Vamos a dejar que se carguen las cosas de cargar. Y un problema, muy raro, no me vais a creer, pero no me acuerdo qué demonios estábamos haciendo el último día, pero nada. Debe ser la primera vez que me ocurre. El caso es que XCOM, cuando termine la pantalla de carga, pero... ¿Qué estábamos haciendo, en serio? Fuimos con una misión con los novatos, y salió bien, de alguna forma. Fuimos a una misión con la gente experimentada, y salió como el culo. Aunque eso fue antes que la misión de los novatos. Luego hicimos otra misión que también salió bien. Pero el caso es que tardamos un millón de años en que por fin podamos empezar a liberar la región. Y ahora estamos pirateando un puesto, aparentemente. Un segundo, espera. ¿Esta misión no la hicimos ya? Espera. Esta es la misión para empezar a liberar la región. Y está potenciada. ¡No la hicimos! Estaba seguro de que la hicimos. ¡Oh, Dios! O sea, que ni siquiera hemos empezado a liberar la región todavía. Maravilloso. Y estamos atrayendo ya la atención de ADBEN. Tenemos vigilancia 3. La fuerza solamente está en uno, pero en cuanto más sube la vigilancia, más rápido va a empezar a subir la fuerza. Y eventualmente la hemos cagao. Alternativamente, aunque esto tenga fuerza de ADBEN 2, tienen uno de vigilancia. Vamos a tener que ir a Sudáfrica, cuanto antes. ¡Ah, sí! Conseguimos nuevo personal para resistencia. Ahora que lo pienso. Puede o puede que no, alguno de estos sea un infiltrado, pero tenemos un asesor que le gusta prenderle fuego a las cosas. Y eso es bueno. Por lo tanto, más datos. Ahora, estoy por visitar el mercado negro. Tenemos recursos. Tenemos 26 suministros. No los vamos a usar para nada. También tenemos que irnos a... Vámonos de paseo. Tenemos un infiltrado en Sudáfrica. Ya lo sé. La parte buena es que pusimos soldado. O sea, que eventualmente debería aparecernos una región. Una misión. Para liberar al... No para liberar. Para matar al infiltrado. Además, estamos casi seguros de quién era. Creemos que es Chimo o Gusu, porque era la única que estaba en... Suministros. Y de repente, uy, te han quitado suministros. Y digo, vaya, qué casualidad. No sabes. Pero bueno, sí, tenemos cuatro deliciosos suministros aquí. Es que no merece esto ni la pena. Pero bueno, me redondea los suministros a 30, así que algo es algo. No podéis ver el número de suministros que tenemos porque el chat está arriba. Me da igual. Ah, eso va a ser un problema para el mapa táctico. En las misiones no importa mucho porque la única información que hay arriba es lo de alerta verde o amarilla. Eso es todo. Y los botones que tengo yo para volver atrás o girar la cámara. O sea, literalmente no vale para nada más. En el mapa táctico me acabo de dar cuenta de que sí que aparece ahí el número de recursos que tenemos. Y eso no se está viendo. Tengo 26. O sea, nada. En otras palabras. Podemos construir cosas. El campo de pruebas creemos... Creo, sin estar absolutamente seguro, que es bastante más importante que lo que era antiguamente. ¿Por qué no mueves ligeramente XCOM hacia abajo? Porque entonces no se ve la parte de abajo. Para eso pongo el chat abajo. Pero es que entonces tapa otras cosas. Pero XCOM utiliza todos los bordes. Es una lástima. ¡Ey! Tecnología inspirada. Pues sí, no sabía qué hacer. Así que hazme esto. Ocho días no es el menor tiempo del mundo. Pero está bien. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. ¿Ves? Ahora mismo aquí. Tengo contacto cuando tenga un informe. Y os quito a la porra. No cabéis el chat abajo. Ya lo probamos. ¿Veis cómo tapáis cosas? Estáis siempre en medio. Arriba está la energía que tenemos. Los contactos. Ingenieros, científicos, datos, núcleos. Son números bastante pequeños. No conseguimos prácticamente nada. ¿Ingresos más 20? Vale, no, espera. ¿Ingresos más 20? No, eso está mal. Eso tiene que estar mal. Solo tenemos a una persona en suministros. Una persona en suministros son cinco suministros. ¿Me he vuelto loco? Y aquí no tengo a nadie en suministros. ¿Me explicas ese más 20? Porque no me queda claro. Por tener asesor. Pero el asesor que tenemos... Hay tres tipos de asesores. Voy a volver a ponernos. Soldados, ingenieros y científicos. Si pones a un soldado como asesor... Lo que hace es que hay más posibilidades de reclutamiento en la región. Tengas o no a alguna persona en reclutamiento. A lo mejor incluso podría quitar esto. Y si hay algún infiltrado, lo puede descubrir. Si pones un ingeniero, ayuda a los suministros. Si pones a un científico, ayuda a la recopilación de datos. El único problema es que ingenieros y científicos hay tan pocos que nunca, casi nunca voy a poner los de asesor en región porque es que no puedo prescindir de ellos. Vosotros, sin embargo, puedo prescindir felizmente de vosotros. Pero no entiendo por qué de repente 20... Y además es que estos 20, míralos, vienen de Sudáfrica. Más 3, más 20. ¿Tenemos alguna ventaja en Sudáfrica rara que no me haya dado cuenta? ¿No tiene sentido? No lo entiendo. Pero vale. Hay muchas cosas de todas formas del Long War que todavía no entiendo del todo bien. Pero vale. Por eso estamos haciendo esto, para ver si alguna vez hago una campaña completa y me entero de las cosas. Creo que alguien se ha curado las heridas. No es ninguna misión que tenga que hacer, ¿verdad? Además, si fuera una misión que tuviéramos que hacer, se me corta todo. O sea, no hay forma de saltárselo, por cierto. Apodérate de alijos de recursos de Adven. Por una parte, no quiero superllamar la atención en esta región. Por otra parte, quiero la experiencia. Por otra parte... Lo más posible es que como ya voy a empezar a liberar la región muy tarde, esta región la voy a tener que liberar en dos veces. Ahora hago una, dos, tres misiones de liberación de región. Voy a tener que huir a otra región, empezar a liar la parda en esa otra nueva región. Empezar a liberar la otra región y cuando se calmen las cosas aquí, volveré para terminar de liberarla. Lo cual, según tengo entendido, no es la estrategia ganadora. La estrategia ganadora, a no ser que haya cambiado, solía ser liberar una región primero, conseguir algo de recursos y luego ya... Pues vas poco a poco en las nuevas regiones. Pero en la primera región, cuando la tecnología de Adven todavía es baja, es la oportunidad. Pero como fallamos la primera misión de estas, y luego otra nos salió muy tarde, la liamos parda. Puede o puede que nuestra partida esté chunga de hacer, pero vamos a intentarlo, que es lo peor que puede pasar. Lo que iba a decir, de todas formas, este material enemigo no me importaría tenerlo, pero no sé si estoy llamando mucho la atención aquí. Vamos, son siete días, trece horas. Es posible. Es definitivamente posible. Un segundo, ¿por qué solamente aparecéis vosotros dos? Porque me parece que de nuevo tengo que hacer alguna cosa. Honestamente, entiendo... Estáis en medio de nuevo. Entiendo el porqué de crear squads en Long War, pero es que nunca lo acabo utilizando. Crear escuadrones, que la gente esté ahí a lo suyo. Pero claro, luego me intenta rellenar con escuadrones, y los escuadrones no los tengo nunca bien hechos. Todavía tenemos tres reclutas. No podíamos entrenar a los reclutas, no en la instalación que tenemos, ¿verdad? Es una misión extremadamente leve, pero no voy a poder llevar a muchísima gente. Es una misión de conseguir recursos. Inicio revelado. Material enemigo. Realmente lo que más me importa de esta misión va a ser la experiencia. ¿Podemos crear alguna parejita? Hablando de todo un poco. Jesús Torres y Jana Fisner, como se llamen. O sea, que en realidad... ¿Sabéis cuál es el problema de no cambiar el nombre a la gente? ¿Qué ha pasado? Da igual. El único problema que tengo de no cambiarle el nombre al personal es de solamente ponerles el apodo. Es que Jig133 al final va a aparecer ahí al lado como Jesús Torres. Y Jana Fisner, ¿en realidad quién es? Es Van Game. Pero claro, no aparece el nombre. Literalmente ahí al lado no se cambia porque no cambiamos el nombre solamente la por una lástima. No me parecería mal, sí. Ir vosotros. Quiero formar enlaces, pero pensaba que lo teníais ya formado. No os voy a mentir. Y... Dios mío. ¿Llevamos novatos? Hay que subir a los novatos, pero es que son todavía novatos precisamente porque son los... La gente que tiene menos puntería, a excepción de ti, que te he enviado, por cierto, una operación encubierta que no sé yo ni qué va a pasar ahí, pero bueno. No os lleváis bien entre vosotros, ¿no? Porque digo, a lo mejor llevo a dos que puedan tener pareja entre sí, a lo mejor. Podría llevar al técnico con Mauricio Rossi, que en realidad es... Lenmar. Dios, como haya emboscada el novato no sé qué mierda va a hacer. El Hoplite. Recordamos. ¿Sabes qué? Nota mental. Tengo que crear un escuadrón. Lo que pasa es que no sé si me van a dejar crear el escuadrón una vez que estemos la gente yendo a misiones y cosas así. Porque si hay un escuadrón que me gustaría conservar fue el que creamos el otro día. Hoplite, la tía esta del escudo. ¿Quién es? Carr. ZX-17. Junto con... La ninja con el francotirador. Junto con... ¿Quién era el dragún? Estos cuatro lo hicieron muy bien. Sí, porque el dragún podía... Podría mandar el dron, ¿verdad? Esa combinación fue bastante, bastantillo buena. Si es la que yo recuerdo. Puede que... No veo a nadie más que creo que encaje en esa... En ese escuadrón. Lo cual podríamos repetir la jugada e ir con esos cuatro. Aparte consigan amistad entre ellos dos porque tú te llevas bastante bien contigo, con Jona-45. Ah, Dios mío. Pero este tipo de misiones no sé si me superenamora. Cinco días, una hora de infiltración. Podemos traer a un novato. Hoy habrá apuestas de cuantos muertos. No, vamos a asumir que vais a morir todos y ya. Creo que va a ser mejor. ¿Quién quiere venir? Tú te llevas cojonudo con la dragón, pero quiero que se enlace con otro, o sea que no. 61 de puntería. ¿Por qué no? Seis días, cinco horas. Me temo que si intento meter a otro más va a ser demasiado. Obviamente. Así que lo siento mucho. En realidad no lo siento tanto. No te creas. Pero tenemos a los típicos cuatro más uno extra por si acaso. Miedo tengo de darle al botón, pero vamos a hacerlo. ¿Puedo... renombrar el pelotón? ¿Asignar soldados? ¿Desasignar los soldados primero? Sí, gracias. Fuera, fuera. No me dejan quitar a estos tres porque están infiltrados. Y estos son este escuadrón. ¿Sabes qué? Vosotros sois este escuadrón. Felicidades. Me da igual. No puedo desasignar los soldados que están yendo aquí, pero luego... No va a haber ningún momento, yo creo, en el que no haya nadie infiltrándose. Vamos a crear un pelotón. No voy a tomar por saco. ¿Hay alguna forma de ponerle un nombre al azar? Ah, lástima. Lobo del bosque... No sé yo. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Sí que se puede. Vega. No. No tengo ganas de pensar pero quiero algún... ¿Guardianes negros? Sí. Digamos que sí. ¿Qué logos tenemos? Este logo es nuevo. ¿Había algún pack de logos que no he puesto? ¿Guardianes negros con el logo en negro? Ya está. Fácil. No hay que pensar. Pero con la serpiente que mola más. Eso es. Asignar soldados. Hay cuatro personas que quiero que vayan a ir juntas casi siempre. Y son vosotros. Así que, por favor, hacerme el escuadrón y luego ya os unís a algún extra. De nuevo. Vais a adoptar a Mauricio, Rossi y Lenmar en realidad durante esta misión. Eso es todo. Tenemos AP, tenemos stun, tenemos cosas si vosotros tenéis lo que tenéis que tener. Sois el escuadrón que ya vino antes. Aunque todavía no sé qué opino del casco ese en tu uniforme. Pero bueno, no es muy de ninja. Es mucho de... No sé. Fantástico. Tenemos tiempo de sobra. La misión debería ser extremadamente leve. a tomar por saco. Esos cuatro lo hicieron bien el otro día. Creo que es una combinación que podría funcionar. Así que si les empiezo a poner las ventajas pensando en que van a llevar de compañeros a sus compañeros, que creo que empecé a hacerlo, ¿puede? Sí, creo que cogí ventajas más o menos suponiendo que iban a volver a ir juntos a la siguiente misión. Vamos a ver si fue una cosa de una sola vez. ¿Sonó la flauta por casualidad? ¿O de verdad es un equipo que podría haberlo hecho ventajas? Podríamos haber esperado una hora más para coger el último recurso que quedaba. Que tampoco es que... Y me gustaría ir al mercado negro solamente por golismear que había. Aparte de muchas cosas que no puedo comprar. Una mira láser a lo mejor podría ser una inversión de futuro para la gente que lleva escopeta. También te voy a decir 15 suministros me parece muy caro. No, tenemos. Tenemos literalmente 30 suministros. No puedo permitirme nada. Oye, ¿estas cosas no solían costar datos o es que lo he soñado? Aunque tampoco puedo permitirme las cosas con datos. No, no, lo siento, pero no. Hombre, creo que el silenciador si está puesto el mod que honestamente no lo sé de tácticas de infiltración o algo así o equipación de infiltración o algo así esto no debería sacarme de de estar en fantasma básicamente creo, pero aún así 30 suministros ¿a dónde vas, loco? No merece la pena. Oye, por cierto, 80 datos cuesta establecer. Algún día me aprenderé los datos que cuesta establecer contacto con regiones. Queríamos ir a Australia se supone en el futuro. Creo que nos da una buena cobertura sitios que están cerca pero en realidad están lejos y nos activan además ir a muchísimas partes luego. Tenemos 20 datos. No se ve porque estáis en medio así que culpa vuestra como la mayoría de las cosas. ¿Por qué está esto en vigilancia 3 si no hemos hecho nada, nada más que perder? Hemos reclutado a alguien por cierto. Literalmente lo acaba de poner. ¡Ey! Eh, mira, a veces esto puede pasar que la gente aunque ya ha ocurrido en la otra región algunos de estos pueden tener ventajas lo cual creo que también me indica que no son infiltrados. El resto no podemos estar seguro. Vamos a tener que poner mucha gente a ocultación cuando inevitablemente nos vayamos de esta región pero bueno. Creo que voy a quitar a la gente por cierto de reclutar tenemos suficiente gente en este refugio me parece a mí. Me dan un científico me gustaría ese científico buena cantidad de horas o se puede contar con civiles encubiertos que hay en la zona de combate para ganar recompensas no prometo nada siete días ocho horas no está más de tiempo pero tampoco es tenemos un problema vamos a llevar un equipo completamente aleatorio completamente aleatorio hombre en la infantería puedo fiarme de él ella Crimson Borca ¿te llevas bien con alguno de tus compañeros? con Harris que en realidad es Ballestero Verde creo que os lleváis bien ¿cierto? déjame comprobarlo eso podría ser una pareja Ballestero Verde más sí lo malo es que también te llevas bien con un novato o sea que no voy a poder poner novato en esta combinación porque hago clic derecho a las cosas no se ha visto vamos a tener que llevar novato lo sé pero bueno de todas formas creo que voy a llevar a la gente experta más un novato es sacar a pasear al novato vamos a entrenaros de uno en uno no tenemos otra lo que sí que quería hacer ya digo vosotros dos vais a ser una pareja importante por cierto artillero e infantería no me parece mal mucho disparar a la gente sin tampoco nada más es valioso también ahora el akimbo señor insistente ¿con quién te llevas bien? ¿con el granadero? ¿o trabajar con eso? no te llevas bien con otro granadero distinto es Simón Waz ¿quién coño es ese? ¿y por qué acentúan la Z? con el granadero que está de infiltración porque se lleva bien con el Recon que no está de infiltración con él ¿qué clase de misiones de infiltración estoy preparando yo por ahí? uff uno al azar completamente ¿qué hago? vale una lástima el akimbo no sé yo si se va a poder llevar bien con nadie podríamos hacer que Zeskim a lo mejor se lleve bien con Wod y este sea nuestro novato ¿por qué no? es lo peor que puede pasar y luego ¿qué tipo de misiones? infiltración extracción muchos turnos evacuación determinada de inicio escondido me gusta todo lo que leo hay con tantos con la resistencia también me gusta hay que rescatar a un científico también me gusta lo que menos me gusta es rescatarle creo que esta misión debería ser fácil también te digo que a lo mejor no es una misión para ir con el técnico vamos con el akimbo pero la última vez no lo hiciste super mega guay pero ahora tienes una ventaja nueva con un poco de suerte pero no hay parejita para ti en esta misión creo vosotros dos os vais a juntar lo más probable espero que te toque una clase buena básicamente lo que quiero decir con todo esto es que hacéis que no tenéis las cosas equipadas y alguien tiene que ser el médico de la misión problemas para el futuro voy a equiparos las cosas típicas y luego ya veremos oye tú tienes ranura de munición tengo munición de ligera daño tengo munición de daño pensaba que era de puntería me gusta también no te voy a decir que no me gusta porque sí que me gusta a lo mejor podrías llevar el botiquín todavía no sé a quién ponérselo lo estoy rifando todavía pero la cosa es llevarlo tú tienes ranura de granadas toma otra para redondear no, esta ya no a ver no me gustaría elegir las ranuras que necesito coger y luego podríamos estunear a la gente pero al fin y al cabo eres granadera sabemos a lo que vamos bien buena cantidad de granadas quién va a ser el médico quién va a serlo tú tienes un disparo que te ayuda como a atravesar paredes básicamente a lo mejor no vas a lanzar granada en ese caso aparte ya hay bastantes jornadas aquí estoy entreponerle el botiquín a señor existente o a crimson borca la cosa es h h tiene que ser la vida 6 de vida 3 de vida decidido lo más posible es que tú sobrevivas así que toma el botiquín arreglado dios qué lástima poca vida en general salvo tú por algún motivo vale tú quiero que dispares porque tienes la munición que quita más no tenemos ninguna mirilla ni nada por el estilo ¿verdad? podemos ponerte un cargador ampliado y lo quieras que no merece la pena reduce el ruido de alarma y la repercusión del soldado en el tiempo de infiltración o sea que esto quita tiempo de infiltración también que eso ya es una cosa que ocurría en Long War esto sí pero esto a lo mejor también lo que no sé si estás oculto te mantiene la ocultación va a haber que experimentarlo porque no sé si está el mod de infiltrarse puedo ponerte un silenciador a ti tiene sentido no sé si podemos añadir un soldado más ya que estamos la respuesta es no lo siento no lo siento tanto ya sabemos pero bueno eso es todo eso es todo eso es todo amigos excepto que a los novatos podríamos personalizar sus armas con un lanzagranadas ya tenemos bastantes nunca son bastantes silenciador no van un poco en contra estas dos cosas en cuyo caso esto se va a convertir en una granada extra de este tipo aunque haya que recargarlo el rango extra me sirve vale luego a lo mejor no vas a llevar este arma porque vas a conseguir alguna especialización a lo mejor lleva fusil de francotirador o lo celebraría aunque si tienes alguna clase de pirateo mejor nos falta un poco de pirateo y gente que pueda curar de lejos también estaría bien bueno hablando de piratear puesto enseguida tenemos que empezar esa misión y ya me dan la opción extremadamente leve datos esta misión la potenciamos quedan 7 horas pero es tontería ya es extremadamente leve a por ellos llevo un cuchillo de combate secundario ¿puede? no me he fijado ¿puede? vamos a decir que sí y ya está tampoco se oye mucho de acuchilla a la gente ¿esta es la misión de liberación? creo que sí casi sí y llevamos a 5 personas no a 4 eso puede que sea la diferencia entre morir y vivir o eso espero haber hecho la misión de liberación con 4 personas no funcionó extremadamente bien el último día pero eso es el otro día hoy va a salir todo súper bien 1, 2, 3, 4 he traído a 5 personas ¿verdad? ¿verdad? ¿o es que la misión era tan 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 poco tiempo que he tenido que potenciarlo y traer solo a 4 no habré sido capaz ¿verdad? ¿qué demonios hicimos el último día? 1, 2, 3, 4 no me salen las cuentas ¿solo trajimos a 4 otra vez? ¡el robot! menos mal gracias follicle definitivamente nuestro único follicle ningún follicle ha sido sacrificado no llego a ver cosas me gustaría ver cosas a esta sala ¿cómo se entra exactamente? por ahí ocho turnos hasta la desconexión de la red no es mucho tiempo de nuevo ¿por qué? tenemos que correr todo lo que podamos y más follicle tú vas a venir por el lado contrario que luego en el turno siguiente tendrás que explorar lo que tenemos por delante me parece que esta partida va a ser un poco pasillero y por cuando digo un poco quiero decir aquí está la pared límite del mapa aquí está la otra pared límite del mapa no va a haber forma de que los enemigos no nos vean y hay que llegar a desconectar esa mierda en ocho turnos ¿podemos corriendo a lo loco siquiera llegar? supongo que llegar sí pero alguien puede piratear de lejos follicle puede piratear de lejos es el único ¿verdad? no voy a poder explorar con follicle mi idea sería enviar al drone en el turno siguiente perdiendo un turno con follicle para ver lo que hay delante nuestro y preparar la batalla pero es que creo que no voy a poder necesito que follicle esté aquí en la puerta para poder piratear de lejos ya que no sé si voy a poder llegar como pasó el otro día que me quedé un poco de llegar al objetivo esto no es bueno es de nuevo una misión jodida de cojones excepto que de vez en cuando me muevo gratis porque esta ventaja es definitivamente justa mira uy ¿sabes qué? a lo mejor a lo mejor los guerrilleros van a ser la clave con su movimiento extremadamente gratuito Dios no he mirado ahí arriba pero espero que follicle lo hubiera visto que estaba por ese lado ok putos drones ese drone me va a descubrir casi seguro en el turno siguiente mágicamente va a decidir venir hacia la derecha ya lo verás es todo muy descarado lo cual me va a dificultar las cosas un poco ah siempre vigilante guay me gusta la gente que tiene siempre vigilante pero estamos muy lejos ok me cago en los drones me ha visto ya ¿no? ¿no me ha visto? pero tú te mueves en la dirección que obviamente te ibas a mover claro estabas mirando para allá pero justo te has decidido dar la vuelta es lo suyo es lo que tiene que cosa más rara que siempre ocurra igual uy casualmente vamos a ir en la dirección en la que estás nunca en la otra dirección coño al final ha funcionado siempre vigilante no lo esperaba vale parte buena no me están stuneando que ya es una ventaja parte mala se han curado no hemos hecho nada vale todavía quedan 7 turnos es una misión extremadamente leve 7 a 9 7 a 9 enemigos dos de ellos son drones por lo tanto si son 9 personas son 7 enemigos quedan como mucho podrían ser dos grupos de enemigos más dos drones un grupo de 3 un grupo de 4 o dos grupos de 3 lo más probable podemos disparar dos veces y o acuchillar y luego disparar 93% 4 de daño contra 100% 3 o 4 de daño estamos seguros que puedes disparar dos veces ¿verdad? contra un enemigo flanqueado y expuesto o expuesto vale los drones no pueden ser flanqueados creo que esto me va a gastar todo el turno casi seguro en otras palabras aunque esto sea peor tengo que hacerlo también podría esperarme no pero tengo que hacerlo gratis básicamente gratis posibilidades de matarlo de una solamente con crítico no puedo hacerle crítico en otras palabras no puedo matarlo de una así que quitemos armadura también podría disparar este drone o tirarle la granada a este drone lo cual lo más seguro es que lo mata pero tengo un grupo que me apoya y están descubiertos los enemigos ¿no? lo malo es que la granada va a atraer la atención de los enemigos y tenemos que salir de aquí pero eso es un problema para ligeramente después puede que todavía utilice a follicle para piratear las cosas de piratear vale podemos disparar oh perfecto incluso a lo mejor tenía que haber fijado cuánto daño podías hacer ¿haces más del que esperaba? ¿por qué te he puesto la munición especial? a lo mejor podía haber matado a todos solamente contigo de folla tenías un 100% disparando ya pero hubiera gastado todo el turno y solo podía haber hecho una acción no dos porque el enemigo no puede estar flanqueado porque es un robot por cierto bueno 89% crees que no lo he visto pero sí que lo he visto porque ya probamos eso en la otra partida que salió tan bien hey debería tener dos turnos yo creo que no 3 a 5 espero que espero que 3 ¿verdad? por lo tanto 1 exacto ¿cuánta gente hace falta para matar un robot? a ese cuchillo le podiste disparar ya pero no a ese tenía 100% contra este además el movimiento era azul y todo el mundo lo sabe no tenéis pruebas de lo contrario bien parte buena follicle tiene vía más o menos libre para hacer la estrategia de follicle parte mala parte bastante mala podría haber enemigos aquí podría haberlos perfectamente parte buena gancho espérate que a lo mejor no he descartado todavía ir con Johnny Animation podemos hacer un gancho para acá con un poco de suerte vale ¿qué haría el zorro? posibilidades venir con follicle literalmente lo máximo que pueda para adelante para ganar terreno para eventualmente a lo mejor que él sea el que piratee de lejos problema estoy en una puerta en la que nadie más tiene visibilidad la posibilidad de que haya enemigos es decente opción número 2 utilizar el protocolo de escaneo pero el protocolo de escaneo este solamente va a ver prácticamente el área que ya estoy viendo opción 3 utilizar el protocolo de el otro protocolo el protocolo este de exploración en el que seguramente me deje ver esta zona y tampoco es extremadamente fiable opción número 4 y la que voy a utilizar el protocolo de escaneo para empezar tengo dos cargas y es gratis así que no he visto nada como suponía en lugar de venir hasta la puerta voy a venir por aquí ya que no voy a ver casi nada por esa puerta con un poco de suerte no la lío aún así estoy más cerca de mi objetivo y no hemos visto a nadie gracias a Dios aún así era un poquito arriesgado vale de todas formas seguimos teniendo un problema vale tengo gancho el siguiente turno honestamente casi me hubiera gustado haber visto a los enemigos en este turno porque así luego puedo en este turno pelearme contra ellos y en el siguiente irme aquí arriba y ganar bastante movilidad hay gente que tiene que recargar no estamos para pelear en este turno vámonos vamos mira no te muevo la última porque aún puedo descubrir a la gente sin querer esto de aquí es tentador pero necesito todo mi movimiento estoy dispuesto a gastar casi no vas a tener apoyos pero esto debería dejarnos ver al siguiente grupo casi seguro no pero ahora sí venir hacia adelante creéis que no es lo que quiero que hagáis pero sí es lo que quiero que hagáis porque sí que hay una cosa que puedo hacer dos cosas que puedo hacer y la respuesta es granadas a todo por si había alguna duda el biotroper honestamente es el que más me importa de estos ahora mismo al soldado lo puedo rajar en la posición en la que estoy munición perforante pero ser tú no eras el novato no tú tienes munición perforante y no sabía que le afectaba al lanzagranadas curioso es el pistolero no eres un asalto normal estoy confundiendo grupos tú eres granadero que también voy a lanzar granadas obviamente la parte buena es que estas granadas son más grandes la parte mala es que ups me muero vaya por dios es un buen disparo es un disparo que quiero hacer hay que preocuparse por el droide tengo que salir de aquí podría subir aquí arriba pero imaginaos que veo al otro grupo muévete rajando no porque solamente puedo rajar a este esto no es rajar en movimiento es rajar a un objetivo adyacente y no termina el turno el problema es que sí que termina el turno porque es mi segunda acción si hago esto no puedo moverme es es literalmente un problema y tú me temo que no veas a ninguno de esos y te iba a dejar sin cobertura gracias a dios no lo hice tienes que darte en guardia automáticamente cierto no sé si no ocurre hasta el final del turno no creo que haya ningún pixel en este caso aparte te voy a mover antes de disparar pero pero no creo que haya ninguna posibilidad en que le pegue a ambos sin pegarme a mí mismo una parte es que me voy a mover antes de lanzar la granada tú no vas a estar en esa posición espérate un momento espérate 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 espero que la puerta no me interrumpa el lanzamiento pero estoy más cerca por lo tanto la granada puede ir un poco más atrás a lo mejor sí que puedo quedarme aquí lo único que a lo mejor voy a cargarme la cobertura lo cual es malo dos muertos puede que no sean dos muertos pero puede que sí sean dos muertos no son dos muertos me he cargado el botín oh no qué lástima ni siquiera voy a coger ese que está en el suelo lo más seguro vale ahora sí que puedo hacer esto porque no me he cargado la cobertura de alguna forma hay que preocuparse del tío este que congela lo sé oh dios mío qué voy a hacer follicle follicle como veas al último grupo la hemos cagao quedan seis turnos no está tan lejos pero ya dijimos eso el último día y luego si estuvo tan lejos porque vimos a un grupo que no tendría que escanear sé que tendría no tengo que utilizar tengo que utilizar el protocolo de escaneo porque esto espero que vea a través de la puerta por favor aún así es duro creo que si vengo esto debería haber escaneado esta zona ¿verdad? si vengo aquí no debería haber nadie ya digo la infiltración va a ser por este lado escanear de lejos por favor el protocolo de escaneo atraviesa paredes puede que sí no estoy todavía seguro pero puede que sí vale no vas a atravesar pensaba que vendrías para flanquearme mejor que no lo hagas ahora a este enemigo sí que lo puedo flanquear problema y alternativamente me gustaría subir a este tejado tú al final no te quedaste en guardia o por lo menos no lo has visto te vas a tú no tienes siempre vigilante tú eres el que tiene siempre vigilante ¿a que sí? ¿alguien tiene siempre vigilante? estoy un 80% seguro que tú tenías siempre vigilante ¿por qué no me aparece en la lista de iconos aquí abajo? oye por cierto este no es casi el mismo grupo que enviamos a la primera misión que fallamos de esto F1 estoy seguro de que alguien tiene siempre vigilante cuando ha corrido y no ha disparado alguien lo ha hecho no estoy loco ve mis otras habilidades como que tus otras habilidades que más habilidades que estas tienes podríamos recargar el lanzagranada si a lo mejor voy a lanzar una granada aquí hacer esto disparar en cobertura estoy seguro de que es posible que te mate también es posible que veamos al último grupo y la gente no está en buenas posiciones esta tía de aquí estoy casi seguro ¿quién es? Ser Lux que ella se quedó en siempre vigilante pero no está en sus ventajas ¿qué ha ocurrido? aunque por algún motivo aparece Smart Overwatch All dos veces ¿puede ser un bug? no sé qué lástima ojalá pudiéramos coger esto de nuevo no me importa no cogerlo técnicamente podría cinco turnos pero tengo el gancho al final lo voy a hacer necesito escanear aquí aunque sacrifique el turno de Foyicle estamos suficientemente cerca si esto no me ha engañado aunque hay un punto aquí que no hemos terminado de ver y por aquí tampoco hay un grupo de enemigo más está garantizado si me pongo aquí deberíamos ver lo mismo que vio el robot esa es la idea por lo tanto no ver nada ¿verdad? obviamente mentira como siempre es todo una gran mentira aquí no hay nadie lo tengo que matar ya hemos venido a eso no ha funcionado es una acción adicional no es no gastar acción es una acción adicional si que te puedo matar perdona muere ay dios habría que recargar luego si eso vaya bueno como siempre o sea es que el enemigo además es que sabía tenían una ventanita veste a la porra pero el robot en mi opinión tenía que haber visto por ahí pero bueno tú la que puede o puede que no tenga lo de quedarse en guardia estás demasiado lejos para que sea relevante pero acércate te necesitamos obviamente ahora mismo espero que como estamos detrás de una pared tengamos un momento voy a recargar el lanzagarnadas porque algo me dice que lo voy a necesitar hablando de huequecitos de pared a lo mejor podemos venir por aquí es que las coberturas aquí delante son patéticamente inexistentes lástima vale me puede la avaricia pero he recargado ya el lanzagarnadas luego asomo la cabecita y disparo la granada a punto aparte tengo más lanzagarnadas de donde salió eso si solamente me pudiera quedar en guardia en una posición buena porque esto bueno bueno tampoco es este siempre vigilante en esa posición a lo mejor tener posibilidad hola no han hecho nada guay ajá no esperabais que estuviéramos aquí pero si estábamos aquí vosotros donde estáis ahí cuatro turnos para la desconexión jamás lo olvidemos puedo hacer protocolo de ayuda y darte un puñado de escudo no solamente da 20 de defensa debo estar pensando en otro protocolo de ayuda no era un protocolo de escudo el otro no se llama protocolo de ayuda porras aún así creo que merece la pena porque tú estás muy cerca de la de la acción y puede que te acerques más no te voy a mentir te vas a acercar más ahora tu robot vas a empezar a hacer la envolvente si cuela cuela hablemos de granadas véase a este tío de aquí espero no cargarme la estructura de arriba porque pienso ir hacia ella si puedo quitarte la cobertura ya sería cojonudo 3 podía haber sido le hemos quitado la cobertura eso es lo que quería yo esto cambia las cosas bastante porque ahora estás sin cobertura lo cual quiere decir que esto es gratis sin embargo antes cuando disparé y gané un movimiento gratis se me deshabilitó el gancho ¿verdad? vale es que hay un problema necesito mi gancho porque mi gancho me deja venir hacia aquí flanquear a este robot ¿eres un robot? no eres un tío de azul es un trooper no es un dron venir aquí y dispararle a él cerraste la puerta por los movimientos verdes no hay balas ya lo sé por eso voy a rajar a este y luego con un poco de suerte disparo al otro y luego a lo mejor incluso me voy espero que funcione hola ey y esto es gratis aquí técnicamente no tengo cobertura pero luego les hago cucutras desde la ventanita me voy a recargar pero me voy a recargar ligeramente más cerca de mi objetivo que aún tenemos que ir y veo al soldado de Adven que es una cosa que no esperaba ver si yo le veo a él él me ve a mí aunque técnicamente no le puedo disparar pero es porque no tengo balas podría lanzarle la cegadora quietos, parados todos locos me arriesgo a que me disparen y no estoy recargado para matarle después podría ponerme en la cobertura completa pero tengo defensa y cuatro de vida sí, con un poco de suerte funcionará esto lo malo es que tengo que recargar después pero bueno ahora señoras y señores como alma que lleva el diablo todos alante me da igual que no podéis disparar ahora sí que me aparece el símbolo de siempre vigilante porque antes no misterioso también este sitio era mejor que el que me he dejado tenía que haberte puesto a ti espero que puedas ver a través de la ventana y creo que puedes ver a través de la ventana imaginaba que esto iba a pasar menos mal que está Donto ojalá se hubiera movido ¿qué hace el robot aquí? da igual Foyicle ¿quieres gloria? ¿quieres correr un poquito más? ¿cómo no puedes saltar esta? pensaba que podías pasar por aquí ni siquiera puedes saltar esta parte de aquí puedes subirte al tren pero no puedes saltar esto si tú lo dices por lo menos le inquietamos 43% no, déjalo ¡Uh! dos intentos inténtalo ¿sabes qué? no hace falta lo vas a intentar ahora después primero coge esto segundo aquí no hay cobertura quieto ¿qué es lo peor que puede pasar? agonías agonías pero disparale y quítale la cobertura porque si aquí no hay pared ¿qué obstáculo hay? se supone no intentes hacer carambola tírale a él y ya está por favor no es lo mejor del mundo pero no, necesito cargarme las cajas están haciendo de cobertura completa aunque creo que está entrando en efecto la otra cobertura pero tiene que haber algún píxel siempre hay un píxel casi hubiera preferido coger una granada normal seguro que no hubiera dado tantos problemas se me va la olla ¿quién quiere coberturas? eres el último enemigo ¿sabes qué? déjalo llame esto puede que lo mate al fin y al cabo no tener que hacer lo otro tú eres tonto macho ¿por qué el píxel me ha traicionado? se ha movido un milímetro y ahora no le voy a pegar a él o si le voy a pegar porque aún así de todas formas me había engañado el el indicador prueba fácil, sencillo quédate en protocolo de quedarse en guardia y todo eso y ahora vamos todos a asomarnos al objetivo pero ocho enemigos muertos salvo que haya algunos robots por ahí esto está hecho eventualmente tu follicle ¿dónde pijo te vas? por favor no podemos ver de ninguna forma para piratear desde lejos ¿eh? no ves el objetivo entra aquí misión impecable puede hombre impecable ha habido cosas que se pueden mejorar porque hemos tenido algunos momentos que no pero bueno está hecho que no es poco aún así si me dan un par de turnos o algo así más tampoco pasaba nada voy a piratear con follicle porque imagino que se le da mejor piratear que al resto pero creo que no queda a ningún enemigo último turno hemos sido engañados no puedes piratear follicle no puede piratear ¿no abriste una puerta a distancia tú? primera noticia pues nada vale no se pueden piratear con los robots eso va a ser un problema pero lo hemos descubierto en un buen momento de todas maneras tenía dos opciones ir por un lado ir por el otro quiero suministros quiero datos ostias quiero ambas cosas pero suministros pequeños contra datos grandes y el porcentaje es básicamente el mismo prefiero datos grandes no lo has conseguido estaba claro pero y si hubiera colado ¿qué? a lo mejor nos vamos a nos vamos a Australia con los canguros y los koalas hemos confirmado la adquisición de datos de advent eliminen a cualquier enemigo que quede en la zona se me ha olvidado que teníamos que extraer a lo mejor también es que queda un robot por ahí y se supone que tenemos que matarlo pero bueno no es obligatorio tengo siempre vigilante voy a golismear por ahí pero yo creo que la cosa es que nos vayamos y punto ¿no? aunque el robot este a veces ve cosas a veces no inténtalo no vamos arriba pones refuerzos inminentes pero es porque es vigilancia amarilla no porque de verdad vayan a venir refuerzos no tienen por qué venir salvo cuando de repente se ponen rojo eso quiere decir que si van a venir refuerzos ¡ah! tenía que acordarme de esas cosas y haber llamado antes a esto pero bueno quedémonos todos en guardia cerca del fuego hagamos cumba ya a la luz de la fogata y si ven los enemigos les acribilláis fácil ¿no? ¡ah! que lástima que no haya un segundo piso aquí hubiera sido un buen sitio para quedarse en guardia puedes volar el monitor eso sí pero piratearlo no lo que tú digas tú acércate más de hecho tienes siempre vigilante ahora tiene el símbolo dos veces antes tenía el símbolo cero veces ahora el símbolo aparece dos veces ha ido aprendiendo la ventaja según ha pasado el tiempo muy bien siempre vigilante funciona bien ¡ahí están! hola estamos relativamente cerca espero que se acribillen me parece que salvo la viga esta no me ha dejado ver tú no has disparado a nadie bueno tú estás parado estás atrapado en el tiempo ahora vale oh 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 estás muy muerto no sabes lo muerto que estás hola por no haberte quedado en guardia antes qué lástima que no puedo disparar otro no va a ser un problema de todas formas me parece cien por cien me gusta ese número no hemos tenido que usar ni esta vez ni siquiera la escopeta de abajo no hace falta no hace falta usarla vale nos vamos ahora está en verde incluso la vigilancia o sea no hemos dejado ningún testigo ojalá hubiéramos cogido el otro la otra cosa que soltaron pero vamos que no pasa ni media nos vamos dejemos que avanza el turno me da igual si nos vamos fuera no querías experiencia si la verdad es que matar a esos enemigos ha estado bien tampoco matar a los enemigos tampoco da muchísima muchísima experiencia en long war da más experiencia terminar misiones que no matar a los enemigos pero dan experiencia al fin y al cabo creo que estamos todos puede que estemos todos no vamos así que dejar que pasen turnos para formar experiencia gratis no suele merecer la pena o eso tengo entendido por lo menos era así antiguamente buen trabajo y todo gracias al robot aún así tú has matado mucha gente pero podías haber disparado en guardia que coste los guerrilleros es que bien utilizados están bastante bastante techetos gracias por el prime en otras palabras no me señales con el dedo arreando murió alguien sí muchos aliens no hablamos del otro día hablamos de hoy hoy todo va bien por lo tanto el otro día no importa aún así liberar la región no va a ser jodido pero bueno que es lo peor que puede pasar todo gracias al robot mira los que están en el medio de la foto el robot y luego las patillas de este mejor aún así estamos empezando a liberar la región ahora no puede ser tenía que estar ya medio liberada esto una mira telescópica por fin gracias a dios lo necesito aumenta la puntería en cuatro disparos que no sean de reacción tiene un límite de tiempo la mira telescópica eso es nuevo un poco porque sí no pero vale y solamente que no sean de reacción lástima no tenemos suficientes soldados como que no hombre ya porque están todos cansados o están todos de excursión pero es que tenemos 27 excursiones ahora mismo no te quejes estamos bien como que no es un buffo temporal de que ha puesto cuatro dispar no sé a lo mejor lo he leído mal ascenso dispara y huye y es una habilidad que ya tenías la acabas de usar no importa lo acaba de descubrir igual que la otra que ha descubierto tres veces que tiene vigilancia experto en campo de batalla si anotas una muerte durante tu turno el próximo ataque contra ti en el turno de adven fallará me gusta tras su uso la habilidad que ha recuperado es un periodo de cuatro turnos me sigue gustando ¿puedes flanquear a alguien en plan a lo loco matarlo y luego ajá tengo escudo para siempre aunque solamente dura un turno o sea solamente dura un ataque vengador atraer a alguien con el gancho y hacer un ataque escondido del gancho también es divertido uno de movilidad cinco de puntería lanzar una granada ya no termina el turno interesante combate total ya no es solamente lanzar una granada no termina el turno también da un espacio solamente para granadas y da movilidad y puntería es mejor que lo que era antes que era simplemente más granadas ¿no? me gusta todo vengador siempre es divertido y sacar a alguien de una cobertura es divertido por cierto ¿podemos ser semiserpiente de alguna forma? oh inmune a veneno tenemos doce puntos de habilidad de soldado pero claro estas clases funcionan de forma distinta podría no coger ninguna y coger de estas ventajas esto también mola después después de lanzar una tirada enredarse automáticamente en guardia interesante para esto pero no va a ser tú no eres una clase de granadero vamos a prácticamente obviar estas ventajas de aquí abajo luego la hace más adelante no lo sé como irán podrían no coger vengador y coger cólera y entonces en este turno coger experto en el campo de batalla lo cual se combinan relativamente bien porque esto a lo mejor me deja en una posición más o menos vendida y esto me salva generalmente es mejor vengador porque lo atraes hacia ti lo atraes hacia tu grupo experto en el campo de batalla pero es que es divertido también pero hay que matar lo cual seguramente se consiga con esto si fuera movimiento azul sería cojonudo porque podría meterme matar a alguien esto se salta pero es que esto también es bueno esto ya no tanto esto es bueno esto es bueno porque me permite huir después de liar la parda con cólera hostias esto más esto son muchas granadas que se lanzan de forma gratuita tiene tiene su aquel tiene eso atractivo ahora que combate total está mejorado qué ventajas tenemos aquí abajo no puedes recibir críticos ya lo consigo con esta ventaja me parece no te lo nullifica del todo inmune a veneno a condiciones mentales oh devolver fuego es una ventaja que me encantaría tener cuando te disparan disparas esto no importa estas tres ventajas estas tres ventajas pueden valer pero sobre todo esta 20 puntacos curiosamente me sale como que la puedo comprar pero no tengo el precio hay mierda es que hay buenas combinaciones depende de lo yo lo que quiera jugar inmediatamente la mejor ventaja para coger es vengador inmediatamente tiene más valor sacar un enemigo de su cobertura y traerlo hacia el grupo nuestro en el futuro esto más esto podría liarla muy parda experto en campo de batalla más cólera todas las ventajas son buenas por el momento luego latigazo también podría ser bueno pero latigazo no es una ventaja del otro tipo de clases vamos a cogerlo pero pero esto más luego devolver fuego va a ser divertido lo estoy haciendo por eso porque me voy a meter en medio del combate el primer disparo va a fallar le voy a devolver el disparo y luego con un poco de suerte cojo esto también implacable y huyo pero es que prestancia en combate también es omega útil darle un turno a tus aliados ay dios mío a lo mejor te han cogido el otro pero bueno muchas decisiones oye nadie quiere ser amiguitos después de esta misión tú explosivos y aquí hay ventajas mucho de explosivos me parece correcto explosivo improvisado sí muy muy bien muy bien solamente hay que usarlo si no lo usas no vale de nada los explosivos no destruyen el botín no me importa literalmente me da igual pero hace un daño adicional a objetivos sin armadura está bien el problema es que cada vez va a haber más gente con armadura más granadas un espacio para granadas adicional esto está muy bien técnicamente puede llegar a ser mejor que esto pero esto es más fácil y luego hablemos de tienes 6 puntos de soldado nada más parkour este soldado puede escalar paredes cuántas paredes ten en cuenta que las ventanas no pueden ser escaladas no comprendo pero vale tanque inmune ataques en área eso es bueno todas estas ventajas son aleatorias lo cual es entretenido oh cuando entras en guardia el resto de soldados a tu alrededor también entran en guardia a 7 casillas el rango de tus granadas y misiles se aumenta en 2 y otras habilidades en 1 también eso es bueno esto no importa parkour a lo mejor lo cojo llegar a sitios altos con el granadero por qué no eventualmente puede si consigue más puntos de inteligencia propia ya está solamente dos personas han subido de nivel no hemos ganado tanta experiencia al final ok está la región para liberarse tengámoslo en cuenta merece la pena y estamos retirando escombros que nos queda un día solamente maravilloso todo está saliendo a pedir de milhouse vigilancia 4 se va a liar se va a liar es que llevamos más tiempo aquí del que parece solamente habiendo hecho la primera misión de liberación podría hacer ya el campo de pruebas no contaba con eso la resistencia me da igual en esta ocasión vamos a hacerlo hay una posibilidad de que hayamos empezado esta partida tan mal con tan mala suerte que esté ya liado por lo menos saquemos algo en claro vamos a ver en qué ha cambiado esta instalación porque generalmente es una instalación que se construye mucho más tarde pero creo que ahora puede ser más útil que lo que era no quiero poner a nadie a construirlo porque quiero cavar hoyos es más importante y conseguir recursos de esa forma materiales siempre está siendo estudiado y todo eso guay descubrir una pista es que hace la resistencia bueno sí estamos en ello nuestras operaciones tienen éxito yuhu fallida botina alienígena por lo menos habéis conseguido amistad entre vosotros no recordaba que tenía uno de esta clase construye la unión de resistencia no gracias ninguna novedad ni más amistad ni el recluta ha subido de ningún tipo de rango ni nada claro vale bien ok es verdad además envía la que tiene 55 de puntería nada más no sé qué hacer contigo tienes 55 de puntería ser granadero o algo así es lo único que voy a poder hacer contigo no creo que sirva para mucho más a lo mejor tiene buena estadística de pirateo no lo sé pero 55 de puntería es un poco criminal nada busquemos las incursiones de suministros son difíciles de encontrar creo que esto va a tener pocos días 3 días 8 horas hasta luego esto podría reducir la fuerza de adven no puedo hacerlo no puedo hacerlo va a venir una segunda fuerza de adven seguro a esta región lo cual me recuerda que no quiero reclutar ya más gente tenemos gente consigue más datos y por lo tanto mejores investigaciones o sea descubrir las misiones antes también ninja a lo mejor podría servir pero la puntería afecta a las cuchilladas 5 días 4 horas no es el mayor tiempo del mundo pero me da un científico y lo que es más he vuelto a poner la cámara en el sitio que no era y ahora el chat y todo la estoy liando parda es una misión de liberación es una misión de liberación pero voy a tener que huir a Sudáfrica mucho antes de lo que me gustaría aún así vamos a hacer una cosa fuerza 3 fuerza de adven 3 ese va a ser el número mágico cuando llegamos a fuerza de adven 4 el otro día en la otra partida es cuando se lió se llama Santiago Santiago es verdad nombre y apellido el mismo para no equivocarse cuando llegamos a fuerza de adven 4 se lió absolutamente parda las misiones dejaron de ser extremadamente leves fue imposible en cuanto lleguemos a fuerza de adven 3 todavía estamos solamente en vigilancia 4 pero la fuerza sigue estando en 1 cuando la fuerza suba es cuando me voy me voy a tener que ir y si puede ser desbloquear Australia también estaría bien pero si el caso es que quiero hacer esta misión pero ¿a cuánta gente podemos llevar? esa es la coña si estáis yendo aquí muchos muy a lo loco pero la misión va a ser muy intensa y no quiero a ver tío el Stormtrooper todavía le quedan 6 días erais buena pareja necesito que hagáis pareja de nuevo el guerrillero siempre es una buena opción además tenemos que buscarle un amiguito os tenemos a vosotros a la gente que envía la infiltración que habéis fallado la misión por cierto creo que tenéis un 30 de fallarla eso lo digo podemos hacer amigos a Zork y a Leadna antes de pensar en amistades que por cierto lo tienen bastante progresado la misión de infiltración sí que sirvió para algo ¿cuánta gente puedo llevar? vamos a probar a llevar a estos dos 3 días 14 horas tú eres explorador por lo tanto infiltración tú eres tonto de espada dos personas de cerca ser amigos me suele gustar que las parejitas sean gente con roles diferentes para que a lo mejor uno se quede atrás y al que está cerca le dé el turno extra y cosas así lo cual esto no funciona pero vale aunque tú a lo mejor vas a explorar puedes dar el turno extra al que sí que va a estar descubierto podría funcionar sin duda el guerrillero Johnny animación estamos ante el típico problema de que si no potenciamos la misión obviamente solamente puedo llevar a 4 soldados eso es malo lo primero es lo primero vamos a hacer el equipo alrededor de Johnny animación porque tú tienes habilidades chetas en este momento no me he fijado ¿quién quiere ser amigo tuyo? ¿Flynn Boyd? o Jesús Torres pero Jesús Torres va a estar cogido enseguida Jesús Torres va a tener ya un super amigo Jesús Torres creo que estaba de misión además ¿quién es Flint Boyd? técnico los técnicos honestamente no me enamoran porque fallan más que una escopeta de feria pero por otra parte necesito potencia explosiva podéis ser amiguitos en Edain ¿no está mal escrito el nombre? ¿era así? en Edain 11 da igual supongamos que sí tampoco es que tengáis muchísima amistad entre vosotros pero tampoco tienes tú con demasiada gente ¿cuántos datos tenemos? me sonaba que había una R en alguna parte en ese nombre tenemos inicio escondido mucha extracción evacuación determinada ok rescatar al vivir de la prisión otra vez dos personas más Zorg va a ser amigo muy de cerca vamos a ir me gustaría llevaros a vosotros dos pero vamos a ir muy de cerca entonces podría llevar a Foyicle para que nos analice desde lejos y a Piroser de nuevo consigue su compañero y sus patillas básicamente repetir la jugada de la misión anterior pero en lugar de granadero infantería el foster no te puedo llevar eres un recluta con 55 de puntería ¿a dónde vas? quita loco me vas a estar en el banquillo más tiempo que nada bonito peinado pero la puntería oh dios mío no imposible el granadero sería tentador de todas formas llevarlo lástima que el granadero y el comando no los pueda combinar podría ser una combinación quiero morir si quieres te dejamos de dar de comer en la base pero es que no no sé si no merece la pena siquiera tenerte vivo 55 de puntería te das cuenta creo que voy a repetir la jugada aunque no tengamos parejitas de amigos 4 días 19 horas por lo tanto es imposible meter a nadie más jodido fastidiado pero bueno tienes una nueva ventaja que honestamente todavía no va a dar mucho resultado pero bueno 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 hablemos de misiles ya tienes tu propio guantelete no puedo meterte más cosas en eso aunque a lo mejor podría meterte granadas sabes te podría poner una pistola a lo mejor pero no porque tienes el arma esta hay quien dice que a lo mejor ponerle un lanzagranadas al tío que ya tiene un lanzamisiles en el brazo es repetir lo mismo es como comer las gachas con pan las migas con pan pero aún así lo voy a hacer porque me fío más de las granadas que de los misiles los misiles no son muy de fiar y necesito ¿sabes qué? variedad una granada normal también en lugar de lo de recargar botiquín tenemos esto no ha cambiado Piroser participó en la última misión y tenía botiquín lo sigue teniendo a ser posible no hace falta que lo usemos además vale tenemos gente que va a ir de cerca tenemos apoyo de lejos con granadas y misiles que pueden causar accidentes tenemos quedarnos en guardia ¿no? ¿tu clase qué hace exactamente? quedarse en guardia es un disparo garantizado tu clase generalmente tiene dales caña pero no lo he cogido esta vez porque he decidido cambiar las cosas si consigues otros 6 puntos de soldado a lo mejor te pongo dales caña porque no me voy a acostumbrar a no tener dales caña nota mental patillas quedarse en guardia patillas dejarlo en guardia eso es todo pero es un disparo garantizado y aparte te hemos puesto munición que quita más vida ¿verdad? penetra armadura me vale adiós grupo le he dado escape el patillas se queda follicle se queda tú te quedas también maravilloso y para redondear el equipo el técnico que tiene las cosas ya equipadas cierto 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 guay fantástico ahora habéis separado un poco más al robot para que se sienta excluido y luego tenga que rebelarse contra la humanidad me parece todo bien estamos todos 4 soldados es peligroso llevar solo 4 soldados pero tenemos granadas confiemos en las granadas en los misiles sin embargo el técnico no me fío tanto así que posiblemente acabe lanzando a ver nadas nada que requiera nuestra atención vigilancia 4 tengo miedo de esa vigilancia 4 pero los guardias negros la misión sigue siendo extremadamente leve material enemigo ¿nos importa mucho material enemigo? no honestamente si dejo que pase un día y 3 horas los tiempos podrían jugar más a mi favor es robar material enemigo no hay tiempos de los que preocuparse vamos para allá la misión menos que extremadamente leve nunca va a ser aunque ojalá al turrón este grupo es el grupo en el que confiamos tenéis que hacerlo bien pero compré ventajas nuevas para vosotros porque subisteis de nivel y no me acuerdo cuál es compré lo descubriremos sobre la marcha que es la única forma que hay de hacer estas cosas improvisando a lo loco que es lo peor que puede pasar si carga la misión ah por cierto sabéis una cosa el otro día mirando cosas de long war os acordáis del mod que os dije que existía de que cuando atravesabas las vallas estas rojas te detectaban porque son vallas con sensores aparentemente ese mod es incompatible con long war en general o sea que nunca va a haber un long war con ese mod o sea que qué lástima no me van a poder detectar con eso no tengo que preocuparme si juego alguna otra vez a long war con distintos packs de mods ni nada porque ese mod en principio nunca va a estar disponible vale tendríamos un novato ¿cierto? cierto somos cinco y esto está en el culo oh no no es la típica misión es la otra típica misión la que fallamos muy fuerte la otra vez muy fuerte además 12 turnos podría ser peor sí esta misión ya la hicimos era para olvidarlo pero lo hicimos tenemos ninja así que infiltrémosnos a lo ninja descubriéndonos en el primer turno te pusimos menor rango de detección ¿verdad? porque eso es lo normal que ponerle a un ninja aunque la ventaja de tener espaditas mejores también mola ok estamos en el cementerio interrogación esto es un tanque que hace aquí un tanque la zona de huida por cierto está en el culo del mundo y solamente podemos coger un paquete por cada personaje aparte el contador este no es que se termine la partida son refuerzos hay que tenerlo en cuenta tampoco hay que darse tanta tanta prisa novato tú eres mi sacrificio ¿están aquí los alienígenas? no gracias este es el protocolo de escudo es que el protocolo de escudo este más el escudo era una cantidad de defensa acojonante me encanta bonito tanque poco a poco imagino tampoco tenemos tanta movilidad la coña es que tenemos 5 soldados ¿cuántos ¿cuántas zonas para coger hay? 1, 2, 3 4, 5, 6 no hace falta que cojamos las 5 que podemos coger las 5 cajas si cogemos 2 o 3 me doy con un canto en los dientes si podemos salir vivos fantástico hay que buscarte una zona elevada aunque tampoco funcionó trajimos un francotirador a esta misión precisamente la otra vez y también salió mal estaban todos los enemigos encerrados en un edificio por lo tanto estar en una zona despejada abierta en un tejado nos valió para nada y menos pero esto es una cobertura podría poner aquí detrás al francotirador de todas formas y volverlo a intentar no llegó aún así no estamos infiltrados no veas a nadie había olvidado este pequeño detalle de esta misión no empezamos infiltrados ninja de nuevo también tuvimos a una exploradora infiltrada que detectaba a los enemigos y no nos sirvió de nada en esa misión no sé cómo la liamos tanto esto es mucho movimiento me da un poquito de miedo pero tenemos menos rango de detección debería funcionar y la misión es extremadamente leve no hay mucha ahí están de nuevo esto ya lo he vivido es un edificio cerrado quedarnos con el francotirador en una posición elevada no me va a servir de mucho vale tenemos visibilidad enemiga por lo tanto esto debería decirme si me van a detectar o no así que corramos ubicación confirmada ves ahí me van a detectar uff ligeramente más adelante de donde estoy no tenemos mucha visión por el lateral y esto es más abierto de lo que esperaba posibilidades de que haya un grupo en este lado pocas pero no ninguna y no me quiero acercar mucho porque si no me van a ver eventualmente el grupo que ya hemos visto esta cobertura es completa es tentadora pero no lo voy a hacer necesito un poquito más de visión enemiga oye tú tienes voz robótica también estúpido robot italiano porque quieres que te envía a una región también de vigilante porque tengo gente con voz robótica vale el del escudo sí que creo que puede moverse ligeramente más hacia adelante no mucho más pero un poco que gana cargas de guardia anda mira es ese medidor las cargas de guardia son el medidor rojo que hay abajo no me di cuenta el otro día qué cosas bien se han escondido necesito saber si hay alguien por el lado y necesito mejor visión del edificio muéveme azul francotirador a lo mejor este sitio sería mejor pero no hay coberturas mi francotirador tiene visión de equipo pero hay muchos árboles y el juego se laguea interesante pero prefiero venir aquí pero no sé si el árbol va a estar más en medio aún ver a la gente la vemos también puedo marcar al personal sin que esto nos quite la infiltración no tenemos infiltración pero esto no debería alertar al grupo cierto hay una forma de averiguarlo total casi prefiero que nos descubran que comience el combate que no este si no tal vez lo harán no me verán no me verán voy a ponerme cerca suyo para que eventualmente me descubran tenemos que empezar en algún momento la pelea de cállate con la voz robótica tú pirateas tengámoslo en cuenta no tienes que darte en guardia verdad ahí también tienes escanear y todo eso si fallas el pirateo no ocurren eventos negativos eso era bueno los objetos del mapa cajas y eso se puede pilotar con el grenlin sí lo que no tienes es que darte en guardia verdad después de hacer un movimiento amarillo porque me vendría muy bien muy bien muy bien aún así técnicamente aquí no nos ven es una posición muy buena para después hola quiero que me veáis o yo a vosotros que para el caso es lo mismo no os alejéis quiero empezar el combate ahora que estás marcado cobarde un drone esos son los que nos suelen descubrir hay más gente de lo normal será esto demasiado cerca no me hace falta acercarme tanto hay más gente que en la guerra desde cuando son 5 amigos que vemos como vemos a este exactamente aquí hay otro grupo entonces son 4 que pensaba que eran 3 más el robot más un enemigo que se nos ha colado por ahí estoy super lejos si yo disparo a alguien ellos se moverán verdad es que esto es muy tentador esto tenía alguna peculiaridad que no me acuerdo al final que no lo podía usar como un disparo en guardia así que podemos lanzar nada de fuera de vista si tuviéramos algún granadero que tenga la ventaja de lanzarlas nada más lejos podríamos pero no es el caso así que no no podemos podríamos matar al droide este en su pueblo esto activaría ese grupo de atrás ¿verdad? mejor no no me jodas que has fallado solo lo has rozado tío porque tiene un 36 de evasión o no sé cuánto vale vale la ninja está suficientemente lejos para que no lo hayan visto uff por los pelos pero se han metido dentro de nuestro rango no es lo mejor podemos cegar a la gente podemos hacer cositas no puedo flanquear a nadie me temo 36% de suelina es lo mismo pocas ranadas he traído a lo mejor espérate un segundo ¿cómo exactamente veis a este droide? ¿me lo explicáis? tenemos la ventaja de que no tenemos efectos negativos si fallamos el pirateo la parte mala es que perdemos el turno de todas maneras podemos intentarlo más tarde lo que he venido yo a hacer aquí es esto tirar una cegadora para joder a estas dos el otro tiene un poquito de niebla roja así que con un poco de suerte esto está controlado más o menos luego ya lo intentaré piratear o lo que sea tú te vas a tener que quedar súper quieta espero que no te descubran vale tengo aquí una cobertura chachi guay oh dios de nuevo ese droide estamos jugueteando con la idea de verlo o no verlo en principio creo que aquí no debería verlo es una cobertura completa además soy la tonta del escudo en otras palabras estamos bastante a salvo compramos la ventaja de las drogas o no aunque no lo voy a usar en este turno es bueno saberlo no cogimos más defensas puede sería bueno quitar este árbol pero estos dos son básicamente los que hemos inhabilitado prácticamente me encantaría llegar al tonto de atrás al cual llego pero con un 41% nada más amigo despliegue rápido solamente para granadas de apoyo fallo mío fallo mío tenía que haber lanzado la granada cegadora contigo a ver intentar pirateo con la otra en el turno siguiente lo hacemos en este turno vas a lanzar una granada normal sigue sin gustarme este árbol aparte puede que matemos a uno pero nos vamos a cargar la me da igual nos cargamos la recompensa ya ves tú no hemos venido a esta misión a coger recompensas me lo he cargado si es que no falla novato esta es la mejor cobertura que tengo para ti lenmar con tu voz robótica no ves a nadie pues quédate en guardia que quieres que te diga tú vas a hacer lo propio espero que no te vean el árbol sigue perfectamente bien me cago en los ecologistas quiero destruir los árboles no tiene nada de malo pero seguramente vayas a entrar en acción ese frost trooper no me preocupa mucho salvo que me congele se ha quedado en guardia no me importa no me han visto todavía eso es bueno ok vale aún quedan dos tontos por ahí detrás este grupo va a entrar en acción puede tú te transportas muy fuerte y estás en sitios que no estás creo que en realidad ese tío no estaba ahí estaba en otra parte al droide ni se ha enterado vale mucha gente en guardia es malo parte buena ahora veremos 50% estiró una moneda al aire lo primero es lo primero despliegue rápido hay gente que cegar hay mucha gente en guardia si les das les das no sé cómo pero les das guardia eliminada todavía queda el droide en guardia no lo hemos olvidado el puñetero drone no es mi objetivo principal pero me va a empezar a stunear y eso es malo estos porcentajes son bochornosos podríamos pegarle con el escudo a alguien pero llamaríamos la atención de todas las guardias del universo y no es garantizado matar me gustaría que te infiltres sabemos que quedan más grupos por ahí pero es que es un 100% pero tu arma quita poca vida tengámoslo en cuenta flecha a lo mejor quitaría más con el movimiento cierto pero entonces llamamos la atención y aparte estoy en peor posición salvo que el árbol me podría proteger aquí pero todavía no es un 42% de controlar si controlo al enemigo podría desconectar al que está en guardia es un 62% sí lo sé pero es que alternativamente creo que le veo ¿verdad? no le veo no pensaba a lo mejor que lo podía matar con el franco es que pasa una cosa si controlo al dron de vigilancia de repente la lío porque eso me da un cebo al que descubra al que descubra a los enemigos y le disparen a él no a nosotros es una grandísima ventaja si lo consigo siempre podría lanzarle una granada sin más al droide este me descubren pero tú estás cegado me das igual una cosa los enemigos cuanta menos vida tenían ¿verdad? ¿eran más posible piratearles? ¿o me lo he inventado? tenemos a dos tíos cegados este tío va a dejar de estar cegado la lástima es que lo podría matar seguro pero entonces ya no puedo lanzar la granada al tonto del robot otro es un problema es ciertamente un problema pero a lo mejor puedo venir aquí con este y lanzarle una granada a este vale este es el plan más seguro no tengo que acercarme a los enemigos mátalo por favor no es seguro porque como está el árbol no sé yo guay estoy visible una lástima intentémoslo a lo mejor lo podría desconectar es la opción más segura pero es que consigo 33% consigo un cebo a mi favor muy fuerte pero antes de hacerlo voy a utilizar protocolo de escudo a alguien obviamente y voy a utilizar protocolo de escudo al del escudo seguramente porque puede o puede que no lo tenga que enviar más para adelante ahora mismo vale aquí me pone 42% hemos sido engañados porque luego es 33% quiero a este robot lo quiero para mí el problema es que si si no lo controlo no pasa nada porque el efecto negativo no ocurre nunca pero perdemos el turno perdemos el turno si no lo controlamos puedo acercarme con el del escudo pero al del escudo le van a stunear es tontería que tengamos mucha defensa porque lo van a stunear es jugársela jugársela acertar el 30% o fallar el 30% lo hubiera controlado porras aturdir tampoco dura tanto tiempo tenía que haberlo porque de todas formas voy a tener que meterme aquí dentro y ahora el drone va a estar a mi espalda va a ser peor vale bueno el primer movimiento que tengo que hacer realmente es este por mucha voz robótica que tengas tenía que haberlo ido a controlar algo me decía que lo controlara me lo tenía que haber jugado que es lo peor que puede pasar ahora esto puede matarte o puede no matarte tú estás cegado ambos estáis cegados no sé si es un gran desafío el problema es que podemos ver cosas que no me gustaría ver eso es un problema pero tengo al tonto del escudo estoy detrás de una cobertura completa y tengo más vida que un tonto pues soy el tonto del escudo con escudo extra le puedes haber quitado dos colega ajá amigo ¿sabéis que este es un enemigo nuevo que es bastante reciente y no sé qué hace salvo tener nueve de vida aparte dos ceratis 49% esto es insultante suponemos que va a salir corriendo tiene que hacer algo no puede quedarse en guardia pero estoy flanqueándolo así que debería moverse debería funcionar esto esta vez no es un aductor no sé cuántos es una cosa estoy de adjurer no sé lo que hace disparar para empezar eso es malo eso es malo que madura de ácido es malo no escupáis dejar de escupir gracias tener que haber controlado al robot lo sabía se ha quedado en guardia mamón quiero disparar con mi francotirador un día de estos no puedo atacar con el escudo sin moverme y no perder un turno qué lástima esto es triste es muy triste que no veamos a ninguno de los enemigos voy a tener que gastar un disparo de francotirador para uno de vida por lo menos se lo acertó no sé por qué en las misiones estas nunca me funcionan los francotiradores hey tenemos muerte de las alturas a ver si ves a alguien siempre cojo las peores posiciones tampoco sé dónde van a aparecer los enemigos pero aún así la culpa de alguna forma lo tienen que tener los montacargas estos ya lo verás son raros nadie sabe cómo funcionan uff qué porcentajes ese tío está en el tejado ahí no me gusta me pregunto si es débil a ser acuchillado como otros de su especie no puedo un maldito árbol quiero coberturas de nuevo quiero coberturas quieta quieta no le des a botones mi única opción es atacarte a ti porque me quedo en cobertura completa gracias al árbol vale este se va a despertar por cierto y nos va a empezar a stunear un momento vale el sectoide adjurer este es un mod bastante nuevo no he leído la descripción de lo que hace pero para empezar lleva un aura a su alrededor y salen con dificultad 2 con tecnología 2 alienígena no quiero saber qué hace puede curar aliados no le afectan las cosas mentales y puede controlar zombies vale esto es la bonificación otorga inmunidad a los compañeros cercanos creo que es inmunidad contra estados alterados así que no pasa demasiado pero tiene 9 de vida podríamos plantearnos tirar una granada de humo o algo así pero claro me faltan 2 turnos para el despliegue rápido de nuevo podríamos ir hacia el celatid a pegarle con el escudo lo cual me dejaría en esta posición medianamente lejos del sectoide extraño tendría que moverse para dispararnos podríamos quedarnos en guardia para que él no se mueva tengo alguna forma de matar al celatid contemos con 1 de vida hay que hacerle 6 de vida jonah te mueves muy muy poco tengo cegadoras no llego obviamente el drone este me la va a liar en el turno siguiente pero es un problema para el turno siguiente no para este turno inténtalo fallaste obviamente todavía podría hacer otro protocolo de escudo más así que ya digo hacer yolo no es tan descabellado para que se centre en él y su protocolo de escudo de salve ahora y luego volverlo a hacer no tengo ninguna posición en la que vea al celatid es increíble me tengo que quedar en guardia aquí de nuevo es una estrategia muy ir a los yolo pero es que tampoco puedo hacer ninguna otra cosa ni siquiera es garantizado que le vaya a impactar esto me da guardia que básicamente me da un escudo que también lo hago si no ataco en el turno esto parece un poco suicida pero es lo único que podría aguantar a los tres enemigos espero tres y desorientado esto desorienta no me acordaba que desorientaba está curando al enemigo un enemigo menos que me ataca fantástico fantástico maravilloso perdona me explicas qué coño ha pasado a mierda veneno ups a aturdir por lo menos me quita escudo no vida de verdad por qué se me ha quedado desangrando el compañero alguien me lo puede explicar tiene que ser alguna cosa del abjurer pero el abjurer ha hecho otro ataque sigue teniendo vulnerabilidad cuerpo a cuerpo eso es bueno saberlo no veo ningún ataque extraño que me dé un ataque y me mate de una curar solo cuesta una acción y luego me ha disparado y no se ha visto la animación del disparo interrogación tengo el botiquín aquí atrás puedo revivirte enseguida pero intentémoslo necesito hacer salgo contigo siempre en el peor sitio no vemos a nadie con los francotiradores matar a ese puñetero robot cojones me ha estuneado ligeramente ¿verdad? en otras palabras quería haber llegado a por él pero no voy a poder llegar a por él puedo cegarle al menos podría cegar los dos celatis ¿me sirve de algo? no lo sé y en el turno siguiente tendría granadas gratis la pistola no quita una mierda estamos metidos en una buena tú estás siendo defendido de estados alterados tú no creo que a ti te puedes tunear aunque luego te vayan a curar guardia no me quita turno hemos perdido un turno antes porque nos lo han hecho el otro enemigo va que sí podría revivir podría estabilizar pero primero hay que quitar enemigos de medio véase tú por favor no me stunes que nos conocemos quiere acertar alguien al puñetero robot ya no tiene gracia por lo menos tengo dos guardias porque no ataque acércate a mi escudo que te pegue porfa no hagas cosas que no hagáis cosas aquí nadie falla solo nosotros joder queréis sea por el tonto el escudo que lo tenéis delante ah mierda me bastonearon encima no lo puedo creer ah no me ha pegado y me ha hecho un crítico de uno que me voy a morir no puedo curarme porque tengo quemadura de ácido interrogación y como tengo más niebla roja que la hostia no puedo acertarle a nadie tampoco no tienes balas ah no que el skate ranger encima tenemos que ir en una zona especial es verdad no puedo llamarlo a una posición cercana que nos venga mejor vale paso número uno de mi plan de 20 pasos para completar esta misión cegar a estos dos paso número dos tocarle los cojones a este está desorientado espero que sirva de algo ahora ni siquiera puedo utilizar el protocolo el puñetero estuneo ni siquiera puedo utilizar el protocolo de escudo para ponerse escudo a sí misma que era mi plan también no podemos revivir al aliado al cual le quedan dos turnos para desangrarse felicidades Lenmar vas a morir de hecho creo que solamente tengo una acción todo esto cuenta como todo esto cuenta como movimiento amarillo pero estoy viendo un bug estamos envenenados vamos a morir pero por algún motivo tengo movimiento ilimitado sería una putada aprovecharse de esto ¿verdad? no debería estoy seguro de que voy a morir ¿cuándo afecta el veneno o el ácido? en el turno en el primer turno en el siguiente turno estoy niebla roja 22 de puntería ah mira también te quita piratear no lo sabía desorientado hay una posibilidad de que no tengamos veneno realmente creo que no me muero creo que no me muero creo que no la quemadura de ácido ya me afectó huye no voy a huir pero eso no quiere decir que no me vaya a no aprovechar de esto porque ahora mágicamente tengo acceso a todo en el mapa y estos son todos los enemigos que va a haber a lo mejor hay algún robot más eso es todo podría ir a por la caja más lejana este bug ya lo había visto dice rango infinito pero no te deja moverte hay una forma de averiguarlo no vale quería usar chetos tampoco me está dejando disparar por cierto ni quedarme en guardia ni hacer nada nada de nada está inactiva básicamente no existe ahora mismo puede que técnicamente se supone que esté muerto y por eso no tengo que terminar el turno tenía menos opciones de las que pensaba ha recargado no ha hecho nada estáis stuneados no acertéis no podéis acertar estáis stuneados eso es venir con papi aunque están quedándose dentro del rango del aliado mamones debe tener rango negativo de movilidad por eso salía rango infinito algo raro pasaba ahí pero sí que cuenta como que está porque me van a stunear aún así hijo de puta están desangrándose pero creo que no los puedo salvar mi equipo bueno porque mis francotiradores me fallan todas el drone va a hacer algo el drone siempre hace algo que tengo en la mira debería funcionar por primera vez en la historia no puedo salvarte a ti intentaré salvar a la otra tenemos debilidad cuerpo a cuerpo literalmente estoy obligado legalmente a hacer esto no puedo no hacerlo si no va a empezar a curar a los otros no vamos a terminar jamás ahora problema no tenemos la mayor cantidad de vida 100% pero 1 a 3 posibilidad de rozar 18% esto tiene más posibilidad de rozar curiosamente aunque de nuevo daño 1 a 3 puedo descubrirme para que me ataquen a mi no tengo ninguna cobertura a pegarme a mi 3 guay no hagas lo que estás haciendo au ha fallado increíble ah siguen stuneados no no entiendo 4 turnos para refuerzos por cierto dispara matalo matalo porras estate quieto bicho esto tendría que tener una posibilidad de fallar creo que es garantizado no vale vale mauricio rossi más conocido como quien le importa ha muerto hay que rescatar a jona ¿por qué no puedes matar a este mátalo me voy a cagar en todo lo que se menea hasta las narices de los drones me estoy acercando porque necesito estabilizar aunque no tengamos botiquín deberíamos poder estabilizar no vale no vale no vale no vale gracias vale desangrándose un turno menos mal que llevo el movimiento azul no vamos a conseguir robar nada antes de eso granada de humo y a ser posible no les afecte a ellos pero sí a mi tiene que haber algún píxel siempre hay algún píxel quiero que la granada de humo no afecte a ellos ahora estabiliza vale en principio solamente hemos perdido a personal no indispensable tenemos que huir hasta aquí y no nos llevamos ninguna caja y tenemos que cargar con un aliado para que lo sepáis y no sé cómo has fallado estamos parados ah sí el humo es verdad lo he hecho a posta no me digas le aconsejo encarecidamente que retire al pelotón hay que correr mierda esto termina el turno podemos levantar al soldado o podemos cargar con él el cerati de ese lo podemos matar siquiera esto es absurdo 3 a 6 me ha movido primero joder a qué estoy haciendo 4 voy a tener que cargar con el francotirador es el que menos útil va a ser en un combate es de cerca le has quitado cero de vida explícame cómo le has quitado cero de vida parece que han llamado a unos amigos ¿dónde están? vienen en camino no están todavía aquí coge a jona lo siento mucho pero nos tenemos que ir la recompensa son los amigos que hicimos por el camino avanza esto es garantizado ¿verdad? ¿verdad? ahora haces un crítico están saliendo detrás ¡correr! bastante detrás espero hemos conseguido nada ninguna recompensa cero recompensas van a venir refuerzos todos los turnos por cierto creo o cada dos turnos vinimos a entrenar novatos sí a eso vinimos no sigue habiendo refuerzos en camino no me pienso ir con las manos vacías ¿sabes? ¿tú eres tonta? ¿por qué no no lo puedes coger vale si me muevo hasta aquí estamos en movimiento para huir ya con el con el del escudo ojalá lo pudiera dejar en guardia también podría venir y coger la recompensa al final al fin y al cabo me voy a quedar en guardia de esta salvar al soldado a Ryan va a ser complicado pero lo intentaremos todo esto no hubiera pasado ¿sabéis qué? si hubiera hackeado al robot y lo sabéis tenía que haberlo hecho no aparezcáis por delante mientras no aparezcan por delante están saliendo en el mismo sitio de antes bien aún podemos irnos a la porra no me congeléis con un poco de suerte salen todos los enemigos en el mismo lado ahí están bien estos no están tan bien no te quedes en guardia vigilante por cierto no me falta un poquito no hay salida por debajo misteriosamente y solo tengo coberturas parciales salvo que quiera quedarme aquí no sé si llegaré después seguramente sí pero no lo sé movimiento 13 no lo sé a tomar por culo para allá esto va a ser arriesgado pero necesito que te quedes cerca 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 la guardia con pistola honestamente no va a hacer nada prefiero no pero no va a hacer nada pero bueno ok también vienen por ahí dentro menos mal que esos no van a importar este es el que podéis fallar alguna una guardia malo problema nota mental mover primero al escudo mover primero al escudo mover primero al escudo es lo único que puedo hacer mover primero al escudo estáos quietos ya solo os he robado una cajita no haberla dejado tan cerca de la puerta literalmente es culpa vuestra yo he hecho todo lo posible para fallar necesito que actives esa guardia porque si no se nos mueren hazlo literalmente va a joder no hay enemigos aquí dentro me han quitado velocidad por la niebla roja no me lo puedo creer no me lo puedo creer ahora tiene 8 de velocidad esa habilidad de ayudar a un compañero cuando está en el borde de la zona de extracción se puede usar no hay forma de que pueda huir de todos estos alguien va a disparar y si me quedo aquí hay enemigos ahí atrás dentro del edificio han spawneado lo hemos visto la parte buena es que si me bajo aquí abajo las posibilidades de que me flanqueen por aquí son prácticamente nulas pero es solamente una cobertura parcial prácticamente no sirve de nada sería mejor subir una cobertura completa por aquí de la cual aprovecharme pero podría venir aquí aún así creo que está demasiado lejos y de nuevo no me protege aquí dentro no vale que conste en acta que no vale ha sido trampa mi única opción es venir aquí abajo juego no sé por qué te estás quedando parado porque puedo extraer a esos dos de repente no es el turno enemigo gracias esto sí que lo puedo seguir haciendo aunque casi preferiría que hubiera más objetivos pero no solamente ella tú vuelve arriba que te hemos salvado no te levantes ahora no me fastidies que bastante hemos sacrificado por ti la otra opción era subir al tejado del edificio pero creo que no hubiera funcionado aunque a lo mejor sí eso es de dentro del edificio no me jodas que puedes llegar ahí abajo no pensaba que pudieras llegar ahí abajo creo que no ha disparado gracias a Dios ¿es el problema? no, desangrándose no vale te podría haber rescatado si hubiera dejado a la gente entonces a lo mejor podría haber movido aquí coger y mover aceptable creo que no ha muerto el novato y ha muerto la ninja y la ninja iba a ser amiguito de alguien me parece ¿MVP? ¿en serio? postumo, postumo, postumo eso es para llevar la cosa esa en las gafas no te deja ver estas misiones no las comprendo está claro también tenía que haber salido un enemigo nuevo también el puto había que haber controlado al robot había que haber controlado al robot todo hubiera cambiado si hubiéramos controlado al robot os hemos robado yo que sé la calderilla que tenéis tirada por el suelo eso ha sido una victoria para nosotros definitivamente conmemorado lo tenemos conmemorado ha sido la mejor en la anterior misión aparentemente hombre la verdad es que hiciste cosas antes de morirte mucha herida mucha herida hemos robado un datapad y un SDCP que ni siquiera sabemos utilizar todavía guay fantástico ha merecido la pena muchísimo poco científico vamos a rescatar a uno ahora después se supone este era mi escuadrón este era el escuadrón del que nos podíamos fiar pero el francoteador nos ha vuelto a dejar por lo menos cargo con el cadáver no cadáver heridas graves 37 días hey por fin vamos a ser amiguitos que bien toma un descanso siempre que hacemos una pareja uno de los integrantes de la pareja no está disponible durante un montón de tiempo no avanzamos no llegamos a ninguna parte despliegue rápido con la del escudo la verdad es que lo hizo bien también necesitamos una pistola mejor la pistola no quita una mierda centro de masas creo que ni siquiera va a merecer la pena las jornadas de humo hacen que sea más posible que los ataques fallen o solamente te rocen no se supone que es lo que ya hacen podríamos poner las drogas que nos curan vida creo que lo teníamos pensado hacer hacer el combo este los aliados que estén a una casilla ganan puntería y aumenta a 10 si tienes activada la ventaja del muro de nada no suelo utilizarlo también nos planteamos las ventajas del ataque cuerpo a cuerpo de guitarra 3 más de vida hemos perdido a nuestra clase AMLE que iba a participar en este equipo incluso creé el grupo nunca creo los grupos encima que os he creado el escuadrón me hacéis esto tengo que coger una ventaja de estas porque son de las que cuestan cero honestamente utilizarte como escudo para los aliados y que los aliados de repente tengan más puntería es tentador el arma principal nuestro arma principal quita uno quitar uno de vida quita dos de vida es una tontería cuando lo mejoremos al láser de repente ya será mejor ventaja pero ni siquiera porque solamente es un punto de vida más vamos a hacer las drogas a tomar por culo me da igual todo las ganadas de humo van a ser mejores son gratis para lanzarlas y además recuperan vida creo que necesitamos recuperar vida posiblemente en alguna misión fíjate oye no me había fijado aquí teníamos ventajas para las armas principales que a lo mejor se hubieran comido bien con centro de masas a buenas horas con ataque en pánico hubiera estado bien esto también está bien si no nos movemos el ataque hace uno más de daño que ya serían dos de daño con esto recargar gratis no podemos ponerte otra cosa que no sea la pistola honestamente pistola automática no veo las ventajas gracias te quita movilidad pero la otra pistola también te quita movilidad quieto tiene menos alcance problema y un daño base más bajo mentira pero tiene más daño crítico unipersonal y zonal como que zonal la pistola se me oh dios mío esto cambia las cosas porque no estoy utilizando no estoy utilizando las armas que me vienen en el mod este no recuerdo el nombre de creo que es el de mejor arsenal no sé cuántos esta ventaja me acabo de dar cuenta de que es muy buena para esta clase porque tenemos un disparo de reacción a la gente que está en siete casillas que no requiere quedarse en guardia los roces se convierten en disparos solamente quita uno de vida solamente quita uno de vida pero tiene uno de daño crítico pero podemos combinarlo con pegar con el escudo y luego hacerle un disparo de reacción básicamente garantizado o la pistola automática puede hacer algo más de daño mejor que la pistola normal ambas son la niebla roja generalmente juega a nuestro favor esta vez me la he liado parda esta vez aún así no jugar con niebla roja se me va a hacer raro quitarla pero la voy a seguir dejando por ahora creo que te voy a poner la semiautomática esta me ha parecido interesante es prácticamente uno de daño extra porque sí casi tendría que haberlo hecho esto antes pero bueno tampoco hubiera sido la gran diferencia bueno vamos a hacer un vínculo que no entra en efecto prácticamente hasta dentro de cien mil trillones de años felicidades cuando os queréis recuperar dos de las heridas por ahora tenemos un escudo prácticamente sin pareja y tenemos el dragón no me viene bien que este puede hackear de lejos no puedo tener gente que piratea en esta ocasión las ocho de movilidad no me las esperaba me la han liado también hemos fallado cuántos setentas por ciento y cuántos cincuenta por ciento me han acertado ellos y por cierto tenemos que tengáis distintos colores de vínculo y decidís todos tener azul celeste por algún motivo también en otras palabras lo hizo un mago es una conspiración judeomasónica y esto no puede ser me parece muy mal no me lo puedo creer que mala suerte coño y la fuerza ha subido a dos y la vigilancia a cinco ¿por qué? ¿por qué me están ocurriendo cosas negativas si estamos liando a la par de ahí fracasando tendrá que ver que hayan llamado refuerzos en la misión con que de verdad hayan subido la vigilancia y la fuerza ¿no tienes autorización emotiva? yo quise no tengo ni idea ¿puede? se supone pero no me ha dicho nada el launcher pues eso ¿cuánto porcentaje llevamos para otra misión? esa era el VIP uff qué divertido vamos a probar nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa comandante ya que el oficial de Adven está en la cámara frigorífica deberíamos realizar la autopsia lo antes posible me encantaría pero luego ¿por qué puedo hacer la espada de aleación? antes podía hacer la espada también la gente que podía utilizar espadas están muertos pero balas trazadoras eso antes no me lo dieron para hacer ah pero son proyectos del otro nada sí 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 muchas cosas una unidad de chaleco de nanoscamas gratis es bueno podríamos volver a hacerlo de ingeniería inversa esta vez sí que funcionaría pero necesito dos científicos para hacer la autopsia del oficial vamos a conseguir un científico ahora vamos a rescatarlo pero tenemos cero vamos a robarle armaduras a Adven por favor creo que hoy nos hace falta cuando tengamos un informe vamos a tener que irnos de esta región más pronto madre mía madre mía extremadamente leve por suerte que aumente la fuerza no ha cambiado esto para que no sea extremadamente leve fantástico última misión hoy si completas misiones te sube no sé si sabes exactamente cómo funciona honestamente tengo que ver tutoriales para ver exactamente cómo funcionan algunas mecánicas de long war porque todavía me son un poco desconocidas hay algunas cosas que a veces pienso que tiene que ocurrir de una forma y luego ocurre de otra y es como pues pensaba que 5 personas pistolero no me acuerdo tu clase vale vale no está lejos tiempo turnos empezamos ocultos 18 de sobra porque en esta 18 en el otro tampoco da igual clases clases granadero novato pistolero oh dios y puede que tengamos que reclutar nuevos novatos los novatos que tenemos tienen muy poca puntería vale aquí hay un edificio grandísimo podría ser bueno o podría ser malo si subimos aquí arriba y hay escaleras en el frontal no veo la forma de subir al segundo piso pero bueno dame un poco de visión podemos tirar por aquí arriba y ya está porque nos lleva prácticamente a donde queremos estar tiene pinta de que este mapa va a ser pequeño no me fío un pelo parece razonablemente despejado no tengo forma de explorar verdad no no en este grupo vale pues poco a poco uff oh no 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 hagas eso no me vean madre mía odio a los humanos normales que están por ahí hay una forma de subir al segundo piso directamente aquí y aquí esto es el límite del mapa ya sé a donde voy a ir vale ese robot va a venir hacia nosotros todo descarado pero que nos note demasiado vamos a ver que ocurre no tenemos hacker tenemos muy pocos hackers como hay tantas clases el porcentaje de gente que puede piratear ha disminuido considerablemente la forma de jugar que tenía ah dios mío no está viniendo hacia mí increíble debe ser la primera vez y eso es un problema por desgracia no llego en movimiento azul hacia arriba me hubiera gustado me voy a esperar un turno porque no me fío un pelo y por turnos no va a ser también de nuevo si retrasamos el inicio de los combates luego puede ser que se junten varios grupos también es un problema pero eso ya lo veremos nada no pongas esta guardia por dios no funciona acercaros mejor que tenemos que subir la amigo había un robot arriba no falla vale selecciona unidad eso estás en el peor sitio me cago en el robot no me va a dejar subir déjame ir a ese tejado y luego ya hablamos ya verás qué risa no me gusta cuando los modos de las clases me cambian el botón de guardia porque a veces le voy a dar al 2 en el teclado y a espacio automáticamente y la voy a liar no sería la primera vez ni la última puedo venir aquí y técnicamente no me ves la tontería me he fumado tres turnos haciendo nada por favor vete ahora sí sabemos que el robot está por aquí esto puede ser un poco demasiado arriesgado un poco demasiado cerca ahora podría haber gente en el tejado de todas formas parece que no eso no me detecta aquí me lo mostrarían vamos a ir a esta posición mi meta es llegar hasta aquí que seguramente va a dar algún grupo de enemigos y empezar el combate ahora ya podemos ir más o menos tranquilamente ya verás como el robot se da la vuelta y de repente sube al tejado para descubrirnos pero bueno si lo matamos ya está hecho que tampoco hay por qué matarlos aunque luego si es peor hay que rescatar al VIP y eso es todo vale que ven tus ojos amigo aquí están los Pathfinders tuve que desactivar un par de mods relacionados con los Pathfinders no los Pathfinders en sí mismos pero cuando los matas hay una investigación que puedes ponerte básicamente sus armaduras todo eso lo tuve que desactivar porque estos eran los mods que me pedían que tuviera lo de la personalización sin límites que interesante la oportunidad que se abre ante mis ojos puede que luego pero si desactivé lo de desbloquear sus armaduras aunque estén muy chulas y los enemigos sean bonicos y todo el rollo no quiero personalización sin límites es el único mod que me lo pedía y dije fuera es que es que no si utilizas tu propio grupo de personajes vale pero no hemos venido a hacer un pase de moda hemos venido a sacrificar tontamente soldados y hay dos celatid y una serpientilla que de repente ha desaparecido pero la he visto estaba ahí no entiendo por qué a la gente le gusta lo de que no cambie cuando le cambias la armadura a un soldado no cambie de aspecto precisamente quiero ver cuando qué soldado tiene qué armaduras fácilmente ay en esta misión había gente con la que podíamos hablar hay un inocente ahí en el en el suelo que me da recursos tengo que empezar el combate tengo que lanzar una granada ahí qué demonios acaba de explotar me engañará esto o de verdad dispararás esta vez voy a hacerlo voy a hacerlo tengo que hacerlo estoy obligado esto no es una cobertura de verdad no me importa porque lo que iba a hacer era esto obviamente vamos para allá quiero cargarme la mayor porcentaje del edificio posible para ver si se hunde el suelo eso siempre es una risa lo ves eso también debería hacerle daño extra posiblemente se haya muerto alguno no se han quedado los dos con uno de vida obviamente pero había contado con esa eventualidad eso es casi lo has intentado a mierda vosotros también os veía es verdad qué cosas os había olvidado oye hay que rescatar al inocente dónde está a todo esto 74% no es mal número los he visto mejores pero a lo mejor cambia si me pongo a mí me gustaría matar al Pathfinder el Pathfinder tenía disparos especiales y movidas y cosas que no me gustan alternativamente tiene bastante niebla roja esto es demasiado bueno para no hacerlo vale que comience la fiesta gracias por fallar tengo que agradeceroslo cada vez que falléis porque no es normal vale menos mal cegar a la gente te ha servido de algo posiblemente gracias a Dios ahora el tonto de abajo tiene niebla roja si a mí me afectó a ti también gracias ahí está está dentro del edificio ese vale sí perfecto todo ha salido a pedir de Milhouse hablando de eso queréis que volvamos a hundir el suelo la verdad es que sí ese enemigo estaba sin cobertura no era la prioridad da igual es que divertido mierda flota es verdad alguien tiene que matar a ese Pathfinder uuuh podemos hacer el trickshot a la víbora lo cual solamente le va a quitar uno de vida lo más seguro y ni siquiera es un disparo garantizado déjalo o no a ver vamos a ver esto es extremadamente yolo y solamente 65% en serio tengo una estrategia es una estrategia arriesgada vamos a ver al robot que tiene que estar por aquí por cierto pero me cargaría al Pathfinder dejaría esta posición libre para poder lanzar una granada a estos tres no hay ninguna otra posición si la hay aquí aquí a lo mejor estoy protegido del robot aunque me va a venir a stunear de todas formas creo que la cosa no va a cambiar demasiado pero no estoy protegido de los de arriba da igual la granada piensa en la granada no pensaba que te fuera a ver a ti pensaba que fuera a ver al otro vete para allá arriba si quieres pero luego acabo de pensar que esta cobertura es una puñetera mierda y prácticamente no he hecho nada el árbol podría haber sido mejor esto de todas formas va a ser bastante bueno oye puede o puede que no me vaya a cargar una parte del techo donde tenemos que huir no es ningún problema verdad cabemos todavía en la zona de huida puede que el techo este no se piense romper lo cual no lo esperaba pero ya no hay coberturas cuanta recompensa ahí arriba por cierto 4 a 6 podría matarlo pero lo más seguro es que no matar a gente es mejor que no matar a gente solo puedo disparar con dos personas solo puedo matar a dos enemigos si hay que intentar hacer algo aunque es el menor porcentaje que tengo es el mejor si lo si lo sumo al otro aliado prefiero matar a los dos celatif y la serpiente lo más normal es que vaya a intentar huir en este turno porque no la voy a matar pero 68% es un poco arriesgado recompensas recompensas es que nadie piensa en las recompensas ya pero es que no necesito matar al celatif tiene 3D vida como cojones has conseguido hacer eso hola ya si esto sabía que era una posibilidad que no buena no esperaba eso porque me vas a stunear oh gracias niebla roja esta vez porque la vez anterior no lo agradecí tanto robot no me stunes cuantos robots hay aquí oye tú que telrasportes son esos vale me están quitando solamente armadura no pasa nada todavía técnicamente no nos han pegado ahora esperaba que me pegarais vosotros que no me voy a quejar puedo coger esto joder puedo es un poco egoísta 72% que porcentajes son estos si me lo puedes explicar falla pero uno de daño ah pega dos veces con las dos pistolas curioso vale ya están los robots tocando los huevos y no puedo stunear al robot obviamente ok a ver si puedo matar a la víbora ceratida alguien tendrá que poder pegarle eventualmente no me gusta que esté disparando al suelo que ha ocurrido ahí dos rozado duda duda no me estoy creyendo los porcentajes a veces te van a envenenar pero yo juraría que tú ya estás envenenado entonces no llores el robot tiene todas las de fallar el robot va a bajar y me va a stunear a alguien es un problema para el futuro no estabas en realidad envenenado curioso por lo menos los Zatis como son voladores cuesta más acertarles te juro que sois lo más inútil que me he echado en cara preferiría matar a la víbora la víbora me puede meter en más problemas que el Zelatid creo pero no la puedo flanquear ahora aunque técnicamente las coberturas todas estas son mentira ya que si mato a la víbora al Zelatid las coberturas le van a dar igual al dron también le van a dar igual ¿yolo? 77% el único problema es que podemos quitar de 4 a 6 estos dos puntos son mentira creo que debería estar muerto si acertamos alternativa aturdir 81% aún así 77% sería muy mucho fallar un 79% y un 77% seguidos ¿verdad? 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 menos mal anda me quedabas tú estaba pensando que eso es todo eso es todo eso es todo amigos pues vas a por el Zelatid y ya está de nuevo las coberturas no van a ser importantes aquí estaba contando con uno de menos joder 65% esto es absurdo ¿serio? envenenado me quita puntería y movilidad no he pensado que movilidad y terminan dos turnos al final sí que voy a acabar perdiendo vida por ello borras eso es lo que tienes que hacer tú acertar ¿a quiénes tuneas? ¿qué estás haciendo? ahí está ¿dónde se había ido el otro? no entiendo a los robos a veces la lían parda a veces se ponen a hacer el imbécil eh quieto bueno aún quedan diez turnos creo que eso no va a ser un problema ¿tenemos algún botiquín en este grupo siquiera? oye 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 joder la quemadura de ácido ahora sí que no vas a acertar a absolutamente nadie vale tengo una cosa que sí que puedes hacer primero vamos a matar al celatid si no te importa alguien tiene que poder matar a ese celatid ¿verdad? 61% ¿por qué? y no puedo hacer el trick shot porque no está detrás de ninguna cobertura 76 estos porcentajes son muy tristes 72 74 62 76 vamos a tener que compraros a todo gafas bifocales mi idea es lanzar una granada esa es mi única idea suele ser la misma idea que tengo para casi todas las situaciones pero suele funcionar ahora estás a la vista del otro dron podría técnicamente disparar pero es lo que hay eres novato no lloramos las muertes de los novatos lo más lo que quería haber hecho era correr hacia el beat pero es que tiene granadas a lo mejor podría hacer esto y disparar al otro ¿por qué no? vamos a superar esta misión aunque tenga que destruir media ciudad contar con ello vale tu clase en mi mente tu clase debería tener lo de quedarse en guardia pero parece que no estás envenenada y te han quitado movilidad pensaba llegar aquí arriba alguien tiene que poder llegar me gustaría llegar y poder disparar pero soy egoísta lo quiero todo lo que no conseguimos en otra misión así que arreando tú tienes algo más de vida que la otra que a lo mejor se puede morir en otras palabras las coberturas son pa estaba mirando la vida de tu compañero no me lo tengas en cuenta recula podría haber disparado ya no va a ser el caso 3 de vida no fuera atrás retrocede deja que muera sacrifica al otro le han aturdido menos mal el veneno este dura 100 millones de años vale 89% es razonable y aún así estos porcentajes son mentira las cosas pueden cambiar de un momento a otro que cosas la culpa la tiene el robot que son inmortales de todas formas creo que de verdad que estos porcentajes son mentira war of the chosen tenía un mod que los porcentajes que te mostraban eran los de verdad el problema es que creo que debería ser parte de este pack de mods casi seguro no entiendo que el ataque cuerpo a cuerpo no sea garantizado es una cosa que todavía no lo comprendo alguien tiene que ir a rescatar al tío este también y deberíamos quedarnos en guardia y todo lo demás 80 menos mal y de nuevo ya sé que tener un 99 porcentaje no garantiza nada pero aún así tener fallar 380 porcientos ya empieza a ser sospechoso y cosas por el estilo de que a lo mejor no me están diciendo toda la verdad es posible pero ocurre demasiado a menudo y de verdad había un mod que solucionaba el problema de que XCOM te mentía en los porcentajes técnicamente creo que debería ser parte del path de mods ¿no? me habéis puesto a un bio y a un y a un pathfinder eso es malo pero son solamente dos ¿dónde están? problema para luego piratea nuevo rebelde en la región ¿por qué no? ya digo si ocurre que va a ser que no se supone tengo que ver a ver si hay que configurar algo en el mod porque estoy casi seguro de que me está diciendo porcentajes de mentira casi seguro vale si me asomo esta ventana estoy seguro que veo al enemigo no quiero ver al enemigo técnicamente acaban de llegar pero no están activados ¿verdad? todavía si nos quedamos todos a distancia de poder huir huimos y ya está me pregunto si a través de esta puerta les veré guay quedémonos en guardia ellos tienen que venir hacia nosotros ¿no? y luego ya nos vamos aunque cuidado con lo madre mía que poco corremos entre los venenos y las cosas tú si te quedas aquí estoy casi seguro de que al siguiente turno puedes huir así que aquí te quedas lo importante es salir ah estaban más lejos un segundo vosotros vosotros no sois los refuerzos no me digas que quedaban otros dos tíos ahora aciertas has acertado dos cincuenta y pico como no es posible no me salen las cuentas esos dos son los que no quería ver no subas no vale no vale no vale hacer perrito guardián oye te estás moviendo tú mucho hasta luego pringaos dos cincuenta y pico posibilidad de hacer un trickshot 90% pero solamente le quitaríamos una de vida lo más seguro no tiene mucha vida el Pathfinder a lo mejor podemos meternos aquí dentro y hacerle el disparo doble y cuando digo a lo mejor no hay ninguna a lo mejor tiene dos de armadura pero disparamos dos veces lo cual hace que le hayamos quitado cuatro no dos porque me lo ha reducido ok puedo evacuar ya no si ese ya está dentro de la zona de evacuación cómo puedes evacuar tú si tú estás fuera de la zona de evacuación no lo sé oye coge esto estás estás hecha polvo estás hecha una braga no puedes ni siquiera huir mi única opción es que huyas en el turno siguiente esta ventana indiscreta espero que no sea un problema tú no te quedes aquí tenemos que matar al Pathfinder es lo único que sé pero estamos en alerta amarilla de nuevo 99% entonces armadura menos mal me fastidia matar al dron estaría chulo el artillero en principio no tiene granadas ni nada de eso deberíamos estar relativamente seguros tú estabas en una posición muy buena que ya no lo es tanto una posición buena para huir no para participar en la pelea la ventana indiscreta me preocupa a lo mejor podemos ver al artillero y estoy todavía relativamente cerca para poder huir después eso es lo que querían guay ahora a ver si se mueve el otro no por donde yo pensaba pero está muy lejos a lo mejor podemos irnos cuánto porcentaje era cuánto he vuelto a poner la cámara en el sitio que no es cuánto porcentaje era eso y vienen más refuerzos pamear y no echar gota de verdad Zesky me eras el novato ¿verdad? no sería la primera ni la última vez que me voy ignorando al novato me gustan las coberturas completas cuando no valen paso totalmente nada Crimson tú tienes 11 de correr 12 de correr 13 de correr pero no llegamos en movimiento azul 9 de correr ahí está la coña tampoco llegamos amigo tú estás en una posición relativamente segura y va a venir otro grupo de enemigos podría hacernos falta espero que no no podemos huir por una casilla nuevas e interesantes posibilidades no esperaba esto no la has quitado casi vale cógela tú tenemos tres turnos para llevarla podemos hacerlo coberturas completas aunque a veces no vale para nada vale podríamos entrar a hacer un trickshot también tenemos hecho agujerito seguramente no valga para nada estás en una posición malísima tienes que irte siempre que no nos disparen y nos den niebla roja si yo me pongo aquí deberíamos poder irnos de nuevo siempre que ¿sabes qué? vamos a no arriesgarnos tiene niebla roja un poco tiene cegao estos no deberían quedarse en guardia cuando bajen nos vamos 99% rozado ya no si aquí hay una mano invisible que vamos oye ¿qué zona para salir es esa? si se puede saber flanqueándonos directo él me quita 3 de vida ok llegamos 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 pero con un poco más de heridas que antes llegamos llegamos lo sé porque te he dejado posta para que lleguemos y tú también aunque corres nada y menos que se sepa que me cago en vuestro padre esta vez sí que rescate al novato que no se diga estoy jugando no no estoy jugando en legendario estoy jugando en comandante y aún así pero siento que estoy teniendo mala suerte en algunas cosas un poco de más a veces pero bueno ¿quién lo ha hecho bien? ¿quién lo ha hecho bien? por decirlo de alguna forma se supone que lo has hecho bien no te emociones cuando lleguen los mutones no sé qué vamos a hacer pues parece legendario de todas formas comandante y legendario no tienen tanta tanta diferencia no hay muchísima diferencia ahora tengo la impresión de que me están mintiendo los porcentajes de verdad y yo recuerdo que la última las últimas veces que hemos jugado a War of the Chosen siempre lo he puesto en comandante y siempre he puesto el mod de los porcentajes y yo juraría que es parte de la lista de mods es que no me acuerdo el nombre ahora mismo del mod pero lo voy a tener que comprobar porque hay mucha diferencia jugar en legendario o jugar en comandante en el cual te mienten los porcentajes con el mod de que los porcentajes no te mientan porque tomas ciertas decisiones dependiendo de los porcentajes que tienes pero que en una misión de repente tres tíos fallen en setenta y pico ochentas porcientos es como pues la estrategia a la porra había creado mi estrategia con dos salvaguardas de dos personas también vigilando a ese personaje con con setentas porcientos pero que hayan hemos fallado tres setentas porcientos las posibilidades de eso son ¿cuánto? 10% 7% de fallar tres setenta porcientos aproximadamente algo así es como vaya que casualidad es un poco toca narices por lo menos tenemos un científico gracias a dios y primer rango negativo no me extraña por lo menos te hemos salvado la vida no te quejes toxofobia no sé qué es creo que si te intoxican es malo miedo al veneno joder lo pone arriba estoy ciego guay todo está saliendo ¿por qué se puede liar parda tanto enseguida? ayer salió todo bien hoy todo regular solo granadero más granadas esto es una decisión que ya tuvimos que tomar antes creo que voy a tomar la misma decisión más granadas es más mejor tú eres artillero y no sé lo que tienes más daño cuerpo a cuerpo no gracias las habilidades de supresión no gastamos de eso más daño fácil pensar es para los pobres solamente y vas a conseguir clase y 30 días de descanso por favor parecemos futbolistas profesionales macho me ha contratado un equipo bueno oh no me he lesionado vaya por dios granadero heavy record no quiero ninguna de estas tres ninguna heavy a tomar por saco por suerte tiene lanzamisiles pero tiene pesada que quita vida y tal siempre vigilante ok no heavy es una clase que sí que podemos coger retiro lo dicho heavy no está mal dale escaña focus dale escaña en la otra clase he cogido focus me arrepiento porque no lo aproveché no lo utilicé las habilidades que sabemos que funcionan la hora de innovar ha terminado long war no puede ser que tenga mentirte en los porcentajes es la gente la gente no le gusta que le mientan con los porcentajes tiene que ser alguna cosa algún mod que no he activado bien alguna opción que no he elegido es posible mods esto está cheto indicadores indicadores de ruido no los tenemos para oírlos que raro esto está cheto esto sí que debería estar activado ¿no? gotcha yo creo que era el que me decía los porcentajes ¿no? o es standard de información ¿es esto? ¿es esto? ¿show aim assist? ¿es esto? esto que no está marcado un momento pero es que a lo mejor me parece que es que no podía marcarlo porque entonces es lo que me mostró a 0% siempre o algo así es que había un mod que tuve que cambiar claro si marco esto es lo que me ponía a 0% solo pero creo que esto puede ser lo que hacía que en guardos de choos en normal me mostrara los porcentajes de verdad me parece que al no poder activar esto estamos jugando como si no tuviera el mod activado ¿verdad? ¿o hay alguna otra opción? es que estoy bastante seguro que los porcentajes que me están mostrando son mentira o he tenido muy mala suerte pero entonces quiere decir esto es un problema hostia es que no sé jugar no sé jugar sin este mod realmente que un 99% te haga rozado no importa no es por el 99% es que hay un porcentaje distinto para rozar que el de acertar o sea que el porcentaje de rozar a lo mejor era 20 30% pero creo que el problema de no mostrar esto es lo que no te muestra los porcentajes reales te muestra los porcentajes a la XCOM y a la XCOM es mentira los porcentajes de XCOM si juegas más arriba de normal incluso en normal creo que ya pueden ser un poco mentira son literalmente un poco mentira te muestra porcentajes que no son de verdad y una de las cosas específicas de las que hace este mod generalmente es mostrarte el porcentaje de verdad de acertar entonces voy a tener que cambiar la estrategia bastante un 50% no es un 50% un 50% es un 30% aprox eso cambia bastante eso explica bastantes cosas eso explica bastantes decisiones que he tomado que no estaban bien tomadas porque pensaba que el porcentaje era otro eso me fastidia un pelín si a lo mejor 50% es un 35% un 100% es un 100% pero un 90% a lo mejor es un 75% o sea que eso cambia las cosas ahora también hay que tener cuenta los porcentajes de rojo que me la han fastidiado también casi nunca me fijo me cago en la renfe y no hay ninguna alternativa aunque no sea parte de ningún pack de modos es que no lo comprendo creo que está en el pack de modos creo que sí casi seguro eso es malo no sé yo cambios de rango no tiene opciones sí tiene opciones no carga no additional icons no puede que se llame de otra forma creo que no tenía que no tengo que tocar a los modos se está liando parda se está quedando así parado voy a guardar de todas maneras vamos a cortar ya eh gracias ah puedes cambiarle el nombre a los rangos interesante no lo voy a hacer no tenía que tocarle a los menús ahora voy a tardar un poco en cortar porque esto no se queda así eh luego no quiero he utilizado un pack de mods precisamente porque no quiero movidas de tener que ponerme a configurar cosas pero oh dios mío no tener la información de verdad de apuntado uff que dolor eso no contaba con ello estaba jugando ya digo sin tener eso en cuenta y eso cambia bastante las cosas tío en serio porque ahora no voy a tomar ningún 50% jamás en la vida los 50% son son todos mentira y eso me va a fastidiar los 70% son como 50% prácticamente sí eso explica que fallamos tres seguidos así más o menos relativamente fácil es tío en serio le he dado al menú tan tan grave es mi crimen a ver si se desbloquea y podemos guardar y todo el rollo aunque se ha debido guardar al terminar la misión o en el último turno de la misión creo o sea que no pasa nada pero por el guarda automático aún así eso me pasa por entrar a menús pues es una putada que precisamente no funcione el standard de information no funcione de la forma deseada no entiendo por qué hola no me lo puedo creer de todas formas ya guardaré o miraré si se guarda la partida o no es tontería que alarguemos esto para nada el próximo día más el sábado que viene en principio continuamos con esta partida pero lo más seguro es que tenga que huir de la región que mal hemos perdido dos soldados tres soldados uno dos novatos no hemos perdido solamente dos soldados lo que pasa es que hemos recibido muchas heridas un novato y uno de verdad no me gusta lo del long war si uno de los primeros mods que salió fue lo de mostrar los porcentajes de verdad tío no me puedo creer que el long war de repente haya decidido que la forma de hacer las cosas es con el método antiguo mostrarte porcentajes que son mentira eso no es dificultad eso es es un golpe bajo es mentir espera oh dios mío ha hecho cosas podemos salir de verdad guarda la partida las pequeñas victorias habrá que celebrarlas se acabó si ya digo en realidad hemos perdido a dos personas pero hemos recibido muchas heridas y eso es malo habrá que huir de la región puede que tengamos que reclutar novatos nos vamos a quedar sin a este ritmo pero cuestan dinero eso es un problema se acabó hasta el sábado que viene mañana hay cosas o sea chao y eso Sonic adiós novatos novatos Gracias.